La tierra en la era de Pokémon 676. Los cazadores de elfos nunca han sido así. Lo dejan pasar fácilmente. Creo que es mejor para todos nosotros no creer a la ligera lo que dijo, porque esas palabras que dijo hacen que la gente se sienta muy presuntuosa. Shuyi de repente sintió una especie de iluminación en su corazón. Ahora por fin comprendo la verdad. Este elfo no era alguien a quien pudiera haber buscado una salida desde el principio, lo creas o no. Aunque no salieron de esta base, no les fue fácil salir de aquí. Tuvieron que pasar por muchos obstáculos y tuvieron que introducir sus huellas dactilares. Finalmente entiendo ahora que la razón por la que vino a este lugar con nosotros es para dejar que su hermano mayor encuentre una manera de enviarlo. Estos dos pequeños elfos también se volvieron más inteligentes. Afortunadamente, Shuyi pensó que se había preparado con mucha anticipación, de lo contrario, realmente sería engañado. Han esperado aquí durante tanto tiempo que no traerán ninguna buena influencia a la gente, sino más bien alguna mala influencia. Shuyi no quería que esto fuera tan malo ahora. Ahora quiere preguntarse si esto es lo que piensa en su corazón. Para ser honesto, he estado adivinando en mi corazón. Si esta suposición es correcta, significa que estas personas parecen amenazarnos al final y los envían arriba. Estos cazadores de elfos deben haber sido accidentalmente buenos en venir aquí cuando hacían tareas, por lo que no podrían salir, de lo contrario, habrían estado afuera durante mucho tiempo. Te lo diré sin rodeos. El mapa que tiene en la mano no es necesario para todos nosotros, ¿entiendes a qué me refiero? Shuyi repitió este significado con ellos. —Ustedes dos elfos. Ustedes dos elfos también son muy inteligentes en su mundo. No creen que deba repetir lo que acabo de decir. Shanadua sintió solemnemente en ese momento. Sabía que era así. De todos modos, el asunto está aquí. No importa lo que diga o haga, definitivamente no cambiaré la impresión de otras personas. Si este es el caso, es mejor actuar rápidamente. Que vean lo capaces que somos. En ese momento, Shuyi se acercó rápidamente a la mujer y luego agarró el mapa en su mano. Justo cuando esta mujer quería resistirse, la bestia oscura repentinamente entró en esta sala de control central con una pezuña. —Te lo he dicho muy claro desde el principio, no debes hacer nada más ahora, deberías saber a qué me refiero. Han estado esperando aquí durante tanto tiempo, pero en realidad no pueden explicarles todo esto. —Si quieres recuperar este mapa, entonces estoy totalmente de acuerdo, porque realmente haces que la gente se sienta muy lastimada. Esta mujer parecía que estaba a punto de llorar, pero Shuyi ahora no quería preocuparse en absoluto por sus sentimientos. Pase lo que pase, este asunto es muy importante. Todos debemos pensarlo detenidamente, ¿sabes? Shuyi ahora quiere analizar seriamente este sentimiento y ver por qué estas personas piensan de esta manera. Creo que puede haber problemas, para algunos y para todos nosotros, porque esta gente no sabe cómo entró. Después de que los dos elfos hicieron una comparación en sus corazones, de repente descubrieron que este cazador de elfos parecía ser mucho más inteligente que ellos. Si decimos que él es realmente más inteligente que nosotros, en realidad el asunto no es tan grave. Ahora solo nos queda investigar el asunto y contárselo todo. La profesión de cazador de elfos y otras profesiones es, en un principio, una profesión de alto riesgo. Si dicen que su estatus se ha eliminado, si quieren vivir lentamente en este mundo, en realidad es muy difícil. Además de capturar elfos, los demás no tienen ninguna habilidad, así que creo que todos podemos pensar en ello. En realidad, hay muchas formas de someterlos. Si dicen ahora que no toman este asunto en serio, aún así podrían tenderle una trampa a estas personas. Desde el principio no tenían pensado llevarse bien con nosotros, así que no creo que tengamos que darles más la cara. Estos cazadores de elfos existen en este mundo y son personas muy peligrosas. Si quieren cortar la hierba y las raíces, no les resulta muy difícil. Lo que estamos haciendo ahora es encontrar su organización y luego, a partir de su desintegración interna, destruir completamente una organización como ellos, de esta manera podremos lograr nuestros objetivos. No tratarlos como cosas grandes también es una estrategia para ellos. Si una persona presta más atención a una cosa, puede llegar a sentir que se trata de lo mismo y al final pondrá toda su energía en ello. Mientras estemos ahora, podemos controlar todas estas líneas de vida. Todo lo demás no es nada para nosotros. Creo que deberías tenerlo muy claro en tu corazón. Esta mujer de rojo, desde que perdió este mapa, toda su persona parecía estar en trance, como si no tuviera confianza en absoluto. De todos modos, eso pienso en mi corazón, y él debe sentir que si lo haces así, no es justo amenazarlo por una cosa tan pequeña. Algunos de sus pensamientos, aunque no son terribles, no parecen ser tan agradables. Pensemos en ello ahora, deberíamos darles una lección para que a partir de ahora no se atrevan a decir o hacer más. En lugar de no hacer nada aquí durante tanto tiempo, es mejor someterlos rápidamente y luego interrogarlos, tal vez puedas saber algo. Esta mujer parece muy astuta. Incluso cuando la interrogamos, no podemos caer en su trampa. Deberías serlo y entender todo esto muy bien. No tienes que levantarte ahora. De repente se me ocurre otra idea. No vamos a salir ahora. Deberías quedarte en esta base primero y ver si aparece alguno de tus cómplices. ¿Por qué te das la vuelta de esta manera? No te prometí nada desde el principio. Debería haberte dicho claramente sobre este asunto. Es tu propio malentendido. Shuyi no quería contar este asunto ahora. Creo que todos podemos hacer esto bien mientras estemos aquí. No piensen en eliminar a esta gente por ahora. Todo el mundo piensa muy detenidamente sobre este tema. Ahora, si los eliminas, finalmente llegarás a un mundo completamente nuevo, y esas otras personas nunca los reconocerán. Debemos tener este tipo de conciencia ahora. Si dicen que continúan caminando así hacia adelante, es posible que se sientan gratamente sorprendidos. Ya te lo he dicho antes. Ahora no lo dudes más. Si queremos superar esta dificultad ahora, no es particularmente difícil. Shuyi ahora observa su entorno, queriendo darles una explicación. Si nos vamos ahora, solo una base podría ser abolida. Shuyi no quiere eso en absoluto. La base que quiere ver madurar lentamente. Después de todo, este sistema de defensa todavía es muy sólido. Sí, puede resistir este terremoto. Antes, lo subestimé mucho. ¿Deberíamos pensar ahora en lo que debemos hacer después de pasar por este momento difícil? El cazador de elfos básicamente ha aparecido ahora, y si lo recogiera, su organización definitivamente vendría a rescatarlo al final, y definitivamente lo llevaría con él. No pienses tanto ahora. Ya que estamos aquí, no pongas toda tu energía en esta persona, de lo contrario se pondrá demasiado nervioso. Shuyi primero quiso ver si la persona que tenía frente a él era un hombre o una mujer. Preguntó, pero pensó que el hermano mayor parecía estar estimulado ahora. Pero ahora debes mantenerte firme. No pienses que tenemos diferencias por cosas tan pequeñas. No tenemos ninguna. Vamos en la misma dirección. Shuyi pensó en ello en su corazón en ese momento, pero aún así tuvo que decírselo. Si piensas en este problema con claridad, será una prueba muy severa para ellos, ¿lo sabes? Shuyi no quería pensar en ello tan simple ahora. De todos modos, desde el principio no me tomé este asunto en serio. Si tienes algo más que decir, dilo rápidamente. Shuyi quería pensar con más claridad ahora, sintió que tenía que aprovechar esta oportunidad ahora. Es una oportunidad tan buena que si la dejas pasar, te arrepentirás cuando estés allí. Creo que deberías ser más refinado que yo en tu corazón. Este cazador de elfos parecía tener algunas tácticas, debe estar pensando en cómo salir de aquí inmediatamente. No pienses tanto en eso ahora. No tomamos este asunto en serio desde el principio, por lo que, naturalmente, ya no lo necesitamos. Shuyi observó atentamente y las personas a su alrededor parecían ser un poco diferentes de lo que pensaba. No hagamos que esto sea tan grave. En realidad, están teniendo una muy mala influencia sobre todos nosotros aquí. Shuyi quiere echar un vistazo ahora, ¿por qué tienen esos pensamientos? Pase lo que pase, primero debemos unirnos y luego resolver el problema de esta persona. Siempre pienso que esta persona no es difícil para todos nosotros. Aunque sea un cazador de elfos, pase lo que pase, debe ser un entrenador, de lo contrario no tendría esa habilidad. Si es un entrenador, entonces es algo muy bueno para los hombres, ahora sabe cómo controlar al entrenador. Ahora, si digo que a grandes está pokebola y luego hago clic en este botón rojo, estos elfos oscuros volarán inmediatamente. Este cazador de elfos, parece ser muy exigente, se refiere a algunos elfos puros y naturales, y nunca les harán nada a estos elfos oscuros. Realmente no sé qué decir. Solo quiero decirles que todo esto no es tan sencillo como pensábamos. Shuyi ahora observó atentamente los alrededores y sintió que este asunto no iba bien en absoluto. Creo que básicamente ya he dicho todas estas cosas, ¿qué más quieres decir ahora? ¿Quieres hacerlo rápido, verdad? Tienen muy poca información sobre estos cazadores elfos. Ahora que volvamos, debemos investigarlos con cuidado y decirles que no hagan nada más. Ahora están bajo nuestra vigilancia. En ese momento, Shuyi lo pensó detenidamente en su corazón y sintió que esta pregunta era realmente muy buena. No tienes por qué decir nada ahora, ¿sabes? Creo que tú deberías saber lo mejor que nadie en tu corazón. Algunos de nosotros nunca hemos pensado en estos temas con demasiada claridad. Shuyi solo quería echar un vistazo a lo que pensaban estos cazadores de elfos. Creo que lo mejor para todos nosotros es poder ver claramente cómo es todo esto, de lo contrario, esas personas de hoy seguramente nos atraparán y nos sujetarán. Queremos ver por qué son tan persistentes, de hecho, no es difícil. Debemos comprender sus debilidades ahora. Si no piensan claramente en este problema, me temo que les hará sufrir accidentes en sus corazones. Debes aclarar este asunto desde el principio. De lo contrario, será muy complicado resolver este problema. ¿Deberías saber a qué me refiero? Lo que están diciendo ahora y haciendo estas cosas hace que la gente sienta que algunas personas no son aceptables. Debes entender lo riguroso que soy al hablar de estas cosas. Creo que si queremos controlar a estos entrenadores, lo primero que tenemos que hacer es recopilar toda su información primero. Levantarse y luego pensar en otras cosas. Puede que al final de repente se vuelvan atrás y nunca hablen con credibilidad. Para ser sincero, nunca he tenido muchas esperanzas en mi corazón. Nunca he pensado en cosas así y he sido más detallista. Sé lo que quieres decir, definitivamente quieres amenazarlos. Shuyi lo pensó detenidamente en su corazón y sintió que la solución de este asunto no era buena en absoluto. La otra cosa es que ahora creo que hay muchas contradicciones entre nosotros dos. ¿Alguna vez has pensado que si decimos que una vez que hagamos un movimiento, definitivamente lo bloquearás porque tengo miedo de hacerlo demasiado pesado? Lo que los dos elfos no esperaban era que en ese momento comenzaran a quejarse de Shuyi. Pase lo que pase, espero que puedas entender lo que estamos haciendo. ¿Puedes pensarlo detenidamente ahora? Pequeño elfo, ahora quiero ver qué tipo de métodos utilizará este cazador de elfos para atraparlos. No debes haber pensado en ello nunca. Algunos de nosotros hemos esperado aquí durante tanto tiempo. No es particularmente difícil aprovechar esta oportunidad. Shuyi ahora quiere echar un vistazo a su última organización, ¿cómo es? Debemos dejar esto claro desde el principio. Esta gente está organizada, lo que significa que detrás de ellos hay mucha gente que los apoya. Shuyi no quería contarles esto ahora, solo quería darles una lección y dejar que no se relajaran así de ligero. Ahora debemos animarnos, ¿sabes? Seguro que hablarán mal de nosotros tras bastidores. Siempre tengo esa corazonada. Shuyi lo pensó detenidamente ahora y sintió que este asunto parecía inapropiado. Si los dejamos ir ahora, es posible que al final tomen represalias contra nosotros. No deberíamos pensar en ello tan fácilmente ahora. Esperaron aquí durante tanto tiempo que, si lo dejaban ir después, seguramente se encontrarían con accidentes. Estas personas pueden tener mucha gente que viene a conocerlas, y no podemos identificarlas en absoluto, porque son exactamente iguales a los padres que las están entrenando. El elefante parecía haber desaparecido por completo en ese momento, y Shuyi quería averiguarlo, porque sabía que este elefante no había mutado por completo y no se había convertido por completo en una bestia oscura. Quiero que mires lo que está pasando. Si dicen una vez, piensa demasiado y habla demasiado, me temo que la gente se sorprenderá un poco. Si siguen esperando ahora no es nada bueno. No debes tener claridad. Si pensamos en este asunto de forma demasiado simple, seguramente sentirán que los estamos persiguiendo deliberadamente y, al final, incluso podrían golpearlos. Para tal cosa, Shuyi pensó muy simple. Lo que dijeron no es del todo cierto. Estas bestias oscuras pueden seguir transformándose y, al final, pueden convertirse en bestias comunes. No en vano Shuyi hizo de repente tal afirmación. Has visto que si dicen que son lo suficientemente fuertes, pueden luchar contra los factores oscuros en sus cuerpos, así que creo que todavía hay espacio para la conversión en este asunto. Shuyi ahora quiere comprobar si su decisión es correcta. Mientras haga una demostración correcta, la situación nunca se desviará hacia una mala dirección. Debes saber que cuando hago las cosas, siempre soy muy firme. No es fácil para ellos decir que quieren hacernos cambiar de opinión. Shuyi quería ver en qué tipo de fuerza confiaban para hacer todo esto. De todos modos, creo que todos debemos estar preparados. Esta gente está organizada. Si este es el caso, podrían morir en cualquier momento. Si dijeran que volverían, definitivamente no tendrían miedo. Shuyi ya había pensado en cómo lidiar con ellos. De todos modos, deberíamos tomar una decisión ahora mismo, pase lo que pase, ¿crees que lo que dije es correcto? Deberían recibir una lección. Piénsalo bien, ¿deberíamos exponer primero sus verdaderos colores? En un mundo así, todavía hay mucha gente que cree en ellos de esa manera. Shuyi ahora quiere informarle esa noticia a su maestro primero, porque sabe que su maestro definitivamente puede ayudarlo. De lo contrario, ¿puede decirme qué está pasando? ¿Cómo podemos llegar a una conclusión que sea más beneficiosa para ellos? Cuando Shia Fusen recibió la señal de Shuyi, también se sintió muy indeciso. Sintió que no podía elegir a Shuyi, y Shuyi tenía que confiar en Shuyi para todo. Debemos ser racionales ahora, ¿entiendes lo que quiero decir? Si no podemos mantener nuestro sentido ahora, al final, tal vez haga que otras personas piensen que estas cosas que estamos haciendo no son buenas. ¿Deberían pensar ahora con claridad? ¿Qué significa todo esto para ellos? Está bien, está bien, deberíamos aprovechar esta oportunidad en nuestras manos primero, y mantener a este cazador de elfos a nuestro lado primero, y no dejar que se escape? Shuyi también tiene mucha curiosidad ahora. ¿Quiere saber si esta persona es un hombre o una mujer? Una vez que esté seguro, sabrá cómo tratarlo. Si el cazador de elfos es un hombre, hay que golpearlo y regañarlo para ver qué noticias pueden sacar de su boca. Si dice que es mujer, mantendremos cierta distancia con él como siempre. No dejemos que lo confunda. Realmente parece que se le da muy bien confundir a los demás con algunas palabras. Shuyi observó atentamente los movimientos de su cuerpo. Ahora estaba de pie, erguido y aturdido, como si no tuviera otros pensamientos en absoluto, pero parecía un poco sorprendido. Sé que eres una mujer, pase lo que pase, nunca te trataremos con amabilidad, porque esto que hiciste está mal. Shuyi dijo esas palabras en ese momento, y dijo palabras justas. No pienses en esto demasiado complicado ahora, deberías pensar con cuidado ahora, deberíamos ponerlos a todos en el suelo primero, dejar que nuestro maestro eche un vistazo. Los dos elfos también llamaban a Shiafus en su maestro común. Sé algo así, debo comunicárselo a mi amo, y mi amo debe estar dudando cómo hacerlo ahora. Ya se lo he dicho hace un momento. No te preocupes tanto ahora, llévalos primero a la tierra. Shuyi pensó por un momento, debería aceptar esta pregunta. No deberíamos pensar en ello tan complicado ahora. Creo que en tu corazón lo sabes mejor que yo. Shiafusen también dudaba en su corazón, si decían eso una vez que los trajeran de regreso al suelo, no sería bueno si dijeran eso una vez que hicieran algo malo. No pienses tanto en eso por ahora. Traeros primero. Si realmente tienen a alguien que los distinga, entonces significa que está en el mismo grupo. Este también es un buen método. También es muy difícil encontrar a ciegas a sus cómplices entre estos entrenadores. Si alguien intercede por esta mujer, entonces ¿quién es su cómplice? Después de pensarlo, Shuyi no dijo mucho. Desplegó lentamente el mapa y avanzó lentamente por el camino. Debemos pensarlo cuidadosamente ahora, ya sabes, si dices que esta pregunta no está clara, hará que otras personas piensen en ello en sus corazones. Es bueno que piensen bien. Si lo pensaran ahora, ¿para qué hacemos estas cosas? ¿No es por la paz de nuestro mundo? ¿Por qué existe una profesión como la de cazador de elfos en este mundo? Shuyi sintió que no podía entenderlo. Después de regresar a la Tierra, definitivamente lo entendería y luego le preguntaría a su maestro. Maestro, subimos ahora mismo. No hablé mucho con esta mujer. Al principio, sospechó que íbamos a matarlo. Ante una profesión tan novedosa, es absolutamente imposible acabar con ella de inmediato, pues de lo contrario podría atraer algunas fuentes de abastecimiento. Al final, si no se logra comprender el asunto, la guerra comenzará en un abrir y cerrar de ojos. Debes mantener la calma ahora. Si dices eso, incluso si te golpea y te regaña, tienes que soportarlo ahora, y nos ocuparemos de él juntos cuando regrese al suelo. Si atrapan a estas personas aquí, seguramente encontrarán una manera de salir al final, es mejor eliminarlos juntos. Maestro, pase lo que pase, saldrás conmigo más tarde. Si dices que no quieres salir, puedes hacerlo, pero mi maestro quiere mucho verte. Sabes que mi maestro es tu maestro. ¿No quieres decir que no quieres perderte a nuestro maestro? Si pueden volver a la escuela nuevamente, esos días estarán bien. No te preocupes, si quieres regresar a la academia ahora, está bien disculparte nuevamente con nuestro maestro en ese momento, porque podemos construir una academia en este nuevo mundo de elfos. Tal cosa no solo significa que Xiao Shu Yi tiene un deseo, es decir, poder reconstruir un lugar aquí, exactamente igual a su academia. La tierra élfica actual y nuestra tierra humana en realidad no se han reemplazado, sino que se superponen. De hecho, son completamente iguales en ciertos lugares. Shu Yi pensó por un momento, Ahora es mejor decirles claramente con anticipación, de lo contrario definitivamente no saben qué está pasando. Ahora aclaremos este asunto, de lo contrario, siempre sentirán en sus corazones que estamos haciendo estas cosas sin ninguna precaución. Shu Yi miró más de cerca. La persona que tenía delante no se lo tomó a pecho. Sintió que al final seguiría su propio camino y no lo dejaría atrás. No había necesidad de controlarlo deliberadamente. Ya que hemos atrapado a esta cazadora de elfos en nuestras manos, ahora deberíamos atarla con una cadena invisible. Shanaido y Ryuei tenían mucha curiosidad en sus corazones. ¿Qué era exactamente esa cadena invisible de la que habló Shu Yi? Shu Yi pensó en eso en ese momento. Si esta mujer de repente quisiera irse a mitad de camino, de repente correría a otros lugares. Si quisiera encontrarla, no podría encontrarla. Quiero decirles ahora que no importa lo que digamos o hagamos, les afecta mucho, así que lo que quiero decirles es que ahora debemos controlar nuestras emociones, ¿lo saben? Las cosas que tienen a mano son muy importantes y su amo todavía las está esperando. Si dicen eso una vez que salgan, tal vez puedan pensarlo. ¿Por qué aparecen cazadores de elfos a nuestro alrededor? Esta es también una pregunta que hay que tener en cuenta. ¿Cuándo los hemos provocado? ¿O quieren seguir nuestra identidad de entrenadores y atrapar más elfos? Ahora es importante hablar con ellos sobre este asunto. Quédate aquí por ahora, debo enviar a esta mujer sana y salva, porque esta es una tarea que me enseñó mi maestro, y no debo rendirme a mitad de camino. Creo que deberías tenerlo muy claro en tu corazón. Estamos esperando aquí. En realidad, es muy bueno. Definitivamente nos darán una explicación. Shui miró hacia atrás con atención y echó un vistazo. Ahora quiere aprovechar bien esta oportunidad. Desde el principio, ¿no te lo expliqué? No me fue bien con una cosa en absoluto, así que deberíamos buscar una oportunidad para preguntar más cosas. En realidad no es malo aprovechar esta oportunidad con calma. ¿Alguna vez has pensado que si decimos que no tomamos este asunto en serio, algunas otras personas podrían tener alguna mala influencia sobre nosotros, porque no quisieron controlarnos desde el principio hasta el final? Su objetivo final es atrapar a los elfos que nos rodean. Los elfos ahora corren un gran peligro por su seguridad. Seguramente no lo has pensado, vamos a pasar por una prueba así. Shui sonrió, pero en realidad no le importó. ¿Habías pensado en esto antes? Si decimos que una vez que atrapemos a estos cazadores elfos, podemos usar a uno de ellos como cebo y mantenerlo en un lugar visible, y al final será atraído por más de sus cómplices. Si quieres encontrar esa salida, no es especialmente difícil, siempre y cuando puedas seguir las huellas que han dejado. Shui finalmente quiere entender esta verdad ahora. Al principio no pensaba demasiado, así que ahora no tengo ninguna presión. Si no puedo resolverlo ahora, todavía tenemos a estos pequeños elfos. Shui miró a esta mujer fingiendo que estaba un poco preocupada. Si quieres salir ahora, en realidad no es que no haya ninguna diferencia. Solo tienes que seguirnos ahora, ya sabes a qué me refiero. Si esta mujer quiere hacer otra cosa, no es fácil seguirla. Será mejor que me digas de antemano lo que piensas. Si puedes superar mi nivel, naturalmente te trataré como a una persona normal. Shui ahora es muy benévolo y justo, y siente que algunas cosas que está haciendo ahora son muy buenas. Desde el principio no quise avergonzarte deliberadamente. ¿Crees que lo que dije es correcto? Nunca he sido tan tonta. Esta mujer lo pensó cuidadosamente en su corazón, y en verdad era cierto. Aunque dije eso, no quiero explicártelo claramente. Todo el mundo tiene un secreto. Yo también tengo un secreto, y tú tienes un secreto. Parecía que esta mujer no quería decírselo directamente. Si él dijera que no quería salir ahora, Shui también podría sacarlo. Te lo diré sin rodeos. Si quieres estar aquí ahora, te lo puedo enviar de inmediato. Si quieres salir, te puedo poner en una habitación. Una vez dentro, no puedes salir aunque quieras. Las palabras de Shui realmente asustaron a esta mujer. Nunca me tratarás así, ¿verdad? De todos modos, creo que deberías ser más razonable que yo. Ya lo dijiste antes. Shui no quiere hablar demasiado de esto ahora. No lo dejaste claro desde el principio. Fue tu culpa. De todos modos, nunca admitiré que me equivoqué. Esta mujer parece tener todavía un rastro de terquedad, si es así entonces se le debería dar una oportunidad. Está bien, ya veo. Dado que ese es el caso, no hablaré demasiado contigo y no necesitas pensar más en eso en el futuro. ¿Entiendes lo que quiero decir? No importa de dónde vayas, nunca habrá ningún otro error. Solo tenemos que guardar un secreto como el nuestro por ahora, es decir, el hecho de que nuestra base tiene una sala de control central. No podemos hablar con otras personas. Cualquier otra cosa servirá. Shui dio una buena explicación a quienes lo rodeaban, porque temía que otras personas fueran así después de salir, y si decían tonterías, el impacto sería muy grande. Ahora piensa en cómo debes salir. Si dices que una vez que salgas, debes saber cómo hablar con mi amo. A mi amo le gusta escuchar cosas buenas. También debes saber si debes informar buenas noticias o no. No encontraron nada más que pudiera merecer sus preocupaciones. De todos modos, debemos tener esto en cuenta. Los demás no significan nada para nosotros. ¿Recuerdas lo que acabo de decir? En ese momento, Shui miró de cerca a la persona que tenía delante. No digas esas cosas bonitas. Algunas personas nunca creerán que llegamos a un acuerdo con ellas de esa manera. Podrían pensar que lo hicimos deliberadamente para espiar algunos de sus secretos. El hermano mayor ya no tiene derecho a decir nada, solo se queda parado y escuchándolos. De lo contrario, cuéntame qué experimentamos cuando llegamos aquí antes. En realidad, algunos de nosotros no somos fáciles. El hermano mayor asintió seriamente en ese momento, ¿sabía qué quería decir con esa frase? Cuando empecé, les expliqué que si queremos hacer algo, en realidad no es tan fácil. Shui observó atentamente. Estas personas no parecen saber lo que vamos a hacer ahora. Los entrenadores que están a su alrededor tienen un aspecto muy extraño. ¿Serán solo las sombras negras que acabamos de ver? Shui comenzó a tener algunas dudas en ese momento. No me digas que en realidad tengo algunas sospechas en mi corazón. Simplemente no expresé algunas de estas sospechas. Shui quiere echar un vistazo ahora, si esta mujer se quedará aquí para siempre, ¿en qué estado se encontrará? Si no saliéramos ahora, ¿qué pensarías? ¿Te enojarías mucho y no querrías molestarnos en absoluto? Shui está así ahora, solo para probarlos un poco. Esta persona no parecía tan estúpida en absoluto. Cuando Shui le preguntó, no dijo nada. Si pudieras responder mi pregunta ahora, aún podría creerte, pero no estás siendo estricto contigo ahora y no sé cómo ayudarte. Shui dijo esto a propósito. Quería ver qué diría esta mujer si la obligaban a hacer algo. Si me lo pides, quizás aún pueda ayudarte, pero si no me lo pides, al final no podré derrotarte. Shui miró a esta mujer. Esta mujer no parecía tener otros pensamientos. Si decía algo ahora, definitivamente dejaría que Shui y los demás lo recogieran. ¿Alguna vez has pensado en lo que todos pensamos? Lo hemos hecho muy bien ahora y los demás no tienen ningún otro impacto en nosotros. Shui miró a la mujer frente a él y no parecía haber otras fluctuaciones emocionales importantes. Esta mujer parece que no va a volver a preguntar nada. Vamos a llevarla arriba ahora. Podemos subir sin problemas. Eso es lo más importante. Esta mujer parece no tener capacidad para conseguir aceite y sal. Si es así, que le eche un vistazo. ¿Qué está pasando? Traigan a esta mujer, encontraremos una salida de inmediato. Shui miró más de cerca el mapa que tenía frente a él. Sintió que la escritura en el mapa parecía un poco complicada. No sé cómo describir esta situación. Siempre siento que no es tan simple. Podría ser que simplemente saliéramos así. Si no surge nada para detenerlo, entonces significa que todas las manos de los dioses y de todos los elfos han sido encerradas. Cuando pienso en esas cosas, me siento muy mal. La próxima vez que volvamos, debemos liberar todas las cosas de esta base para que puedan ser libres nuevamente. Las palabras de Shui también son muy emocionantes. Si es así, llegaremos a un acuerdo de antemano. Bueno, la próxima vez nos reuniremos. Nunca permitiremos que los encierren tan fácilmente. De hecho, Shui ha estado observando los alrededores todo el tiempo. Quiere encontrar al elefante y sacarlo. El elefante debe ser una bestia divina. Si podemos salvar al elefante ahora, tal vez podamos salir juntos sin problemas, pero ahora de repente quiero entender que no deberíamos ser tan egoístas ahora. Deberíamos sacar a todos los elfos ahora. Este tipo de cosas parecen ser manejadas por la pokebola, Shui simplemente saca la pokebola y presiona el botón rojo, la pokebola flota en el aire. Pokeball, ahora te doy una tarea, y debes ser capaz de terminarla sin problemas. En ese momento, Shui miró de cerca a la persona que tenía delante. No sabes cómo es esto. Hemos estado esperando aquí tanto tiempo y no ha tenido ningún efecto. Definitivamente no pensaste en todo esto. Shui ahora quiere echar un vistazo a qué tipo de dificultades y obstáculos se encontrarán en este camino, y si habrá algo más, no será bueno. De lo contrario, puedes darme una explicación de lo que está sucediendo. De lo contrario, será difícil para otras personas manejarlo. Básicamente han dicho estas palabras muy claramente. No debes haber pensado en eso. ¿Por qué lo hicieron de esta manera, qué beneficios nos trajeron, te lo he recordado desde el principio. Shui no lo tenía ahora y empeoró aún más las cosas. ¿Deberíamos pensar en otras cosas? Si salimos tan fácilmente, seguramente no estaremos dispuestos. Deberíamos sacar algo ahora. No sólo para quitarles algo, sino también para quitárselo pacíficamente. Estos elfos oscuros los ayudan y eliminan todas las cosas oscuras de sus cuerpos. En tu corazón, seguramente tendrás algunos sentimientos incómodos como este. ¿Crees que lo que dije es correcto? Quiero usar esta pokebola para encontrar estas cosas. La pokebola ahora está flotando en el aire. La pokebola es algo muy mágico en este momento. Nunca debes haber pensado en eso. En realidad tiene esa función y puede absorber a esos elfos oscuros nuevamente. Incluso si hay una pared, es completamente absorbible, porque pueden penetrar fácilmente sin usar nada más. Incluso si estamos aquí ahora, nunca permitiremos que otras personas nos intimiden tan fácilmente. Shui ahora quiere entender. Si quiere controlar todo esto, primero debe actuar. Si decimos que no nos apresuremos, me temo que les traerá algún desastre. Deben sentirse muy incómodos en sus corazones. Esta bola de mago definitivamente absorberá a todos estos elfos oscuros al final, y Shui tiene mucha confianza. ¿No quieres desanimarte tanto ahora, de acuerdo? Aún no hemos hablado. Si esta pokebola puede hacerlo, ¿qué hay de ti? Los dos pequeños elfos que estaban detrás de él parecían estar un poco asustados. No sabían qué hacer y él no estaba seguro de si lo que Shui hizo funcionaría. Ahora bien, esto no es algo que estemos considerando en absoluto, ¿de acuerdo? Primero pensemos en qué método se debe utilizar para resolver estos problemas en cuestión. Deben tener algo en sus corazones. No pienses tanto ahora, ¿vale? Pongamos toda nuestra energía en esta pokebola. Si esta es realmente tan mágica, podremos evitar un desastre tras otro. Shui sintió que el poder de esta bola mágica era realmente grande. Mientras puedas presionar este botón rojo, entonces esta pokebola, incluso si ha sido completamente activada, echará un vistazo a continuación y verá cómo procederá. Desde el principio les he dicho estas palabras muy claramente. Es porque no entendieron el sentido de mis palabras. Si pueden escuchar con atención, no será así. Shui estaba muy enojado en su corazón. Lo que nunca pensó fue que las personas detrás de él no parecían escucharlo. Shanaido y Riuei, los dos elfos, parecían haber estado observando si había otros peligros a su alrededor. Los dos elfos estaban realmente muy asustados y hubo un nuevo terremoto. Incluso si hay un terremoto aquí, no estaremos demasiado lejos de esta sala de control central y definitivamente mantendremos este sistema de defensa encendido. Shui estaba preocupado por algunas personas que estaban en el suelo. No sabía cómo esas personas escaparon durante el terremoto. Aunque en nuestra base dijeron que el sistema que se construyó primero es un sistema de defensa, no sé si tiene algún efecto. Después de todo, no se ha utilizado ni una vez. Sacaron una pokebola y, tras presionar el botón, voló a otros lugares rápidamente. Si ahora decimos que si no lo controlamos a corta distancia, puede realizar sus propias tareas. ¿Esta pokebola tiene ahora ese procedimiento? Estos dos elfos se quedaron muy sorprendidos en ese momento. Nunca habían pensado que serían así. No debes haberte dado cuenta de todo esto, de lo contrario no sería así en absoluto. Esta pokebola ahora está completamente mejorada. Nuestro entrenador irá subiendo de nivel poco a poco, y tus pequeños elfos también, ¿no dices que esta pokebola no lo hará? Si puede, se infiere según el sentido común, y un resultado. Mira la sombra que hay delante, ¿no es el elefante de ahora? De repente exclamó Shanadu. Creo que sí. Parece que se está precipitando hacia delante en este momento. No sé por qué. ¿Podría decirse que alguien lo está persiguiendo? Es realmente increíble. Si este elefante encontrara algo, podría ser posible. ¿Deberíamos seguir esta pista ahora y seguir mirando hacia adelante? Para ser honesto, siento un poco de incredulidad en mi corazón. De todos modos, pase lo que pase, espero que puedas entender que no hemos estado en una habitación así por mucho tiempo. ¿Deberíamos darles un poco de color ahora? El elefante pasó corriendo justo en ese momento, lo que hizo que la gente se sintiera un poco confundida. ¿Qué pasa? Para ser sincero, siento cierta preocupación en mi corazón. Este elefante no parece particularmente normal. Será mejor que vayamos a echar un vistazo. Basta ya, piensas, si seguimos así puede que al final haya algún peligro. ¿Has pensado en ello? Ahora bien, si dicen que tienen alguna otra idea, que la digan inmediatamente, de lo contrario, las consecuencias les parecerán un poco inimaginables. Sé lo que piensas. Si seguimos a este elefante y caminamos juntos, ¿qué tipo de dificultades encontrará el elefante y qué tipo de dificultades encontraremos nosotros? Incluso si seguimos sus palabras, en realidad no hay nada bueno. ¿Sabes a qué me refiero? Debemos aprovechar esta oportunidad ahora. Estas oportunidades no siempre están disponibles en cualquier momento y en cualquier lugar, por eso creo que debemos ser más serios ahora, no permitir que estas pequeñas cosas nos ceguen los ojos. Este elefante no parecía haber mutado completamente, y Shui se sintió confiado en su corazón. En cualquier caso, debemos dejarle ver lo buenos que somos. Debemos seguir mirando hacia delante y tener confianza en ellos. Shui ahora quiere que tengan una decisión en sus corazones, para que no afecten su estado de ánimo por cosas tan pequeñas. Por fin hemos decidido salir ahora, y ninguno de nosotros puede cambiar de opinión, así que creo que sería mejor avanzar un poco ahora, es mejor entender más claramente estos temas, de lo contrario esto causará un impacto muy grande en ellos. Hemos estado esperando así, así que ¿por qué no avanzamos con paso firme? Tal vez podamos descubrir cosas nuevas. Esas cosas podrían traernos buena suerte. La gente dice que los elefantes son seres espirituales. Si sigues a este elefante, puede que encuentres esta salida al final. Si no lo hacemos ahora, sigamos a este elefante. Siempre tengo la sensación de que esto no es tan sencillo. Si seguimos caminando ahora, tal vez encontremos algo nuevo. La decisión de Shui causó algo de pánico entre las personas que estaban detrás, pero no tenían otra opción, porque sabía que era la mejor manera. ¿Por qué otras personas son así? Déjanos sentir un poco de shock en nuestros corazones. Para ser honesto, no sé nada de esto en absoluto. Hay buenos y malos entrenadores. El hermano mayor está realmente avergonzado ahora. No debes pensar demasiado ahora. Ya he pensado en esto por ti hace mucho tiempo. Solo tenemos que esperar y ver qué están pensando. En realidad es bueno prepararlos en sus corazones. Desde el principio te lo he dicho muy bien, pero si no aprovechas esta oportunidad, no podré evitarlo. Hay una cosa más que quiero decirte. Ya que estamos aquí, debemos mostrarles lo que realmente pensamos. Si piensan demasiado y dicen demasiado, traerán algunas malas ideas. No hay necesidad de pensar demasiado en este asunto. Este elefante realmente parece tener alguna novedad, siempre pienso que esta cosa puede ser más perfecta, ¿qué opinas? Shui no quería empeorar las cosas ahora. Ellos están marcando el camino ahora. Solo tenemos que seguirlos ahora. ¿Qué simple es esto, no crees? Shui ahora quiere resolver este asunto con más claridad. ¿Alguna vez te has planteado la siguiente pregunta? Si estos elefantes nos llevan a otros lugares, ¿qué haremos? Para ser sincero, siento mucho miedo en el corazón. El hermano mayor no sabe por qué ahora estará tan asustado. En cualquier caso, espero que puedan comprender que no es nada fácil para nosotros lograr el paso que hemos dado hoy. Ahora debemos trabajar más duro. Este elefante apareció de repente aquí, debe haber una razón, Shui Ixin quería averiguar cuál era la razón. ¿Alguna vez has pensado en este problema? Si no aclaramos este asunto rápidamente, al final nos pueden dar un golpe doloroso. No es fácil adivinar si este elefante es bueno o malo, Shui ahora quiere ver qué está pasando. Vamos a seguirlo ahora. Cuando Shui Ixin dijo algo así, de repente se encontró con los que estaban detrás de él y vaciló. Sintieron un poco de miedo en sus corazones. Si seguían su ejemplo, podría haber algún peligro. Sé de que tienes miedo en lo más profundo de tu corazón. Shui Ixin les explica ahora con cuidado que no tengan miedo. Si tienen miedo, al final podrán dejar que otras personas tomen el control. En realidad, no es bueno para ellos hacerlo de esta manera. Quiero hablar contigo ahora sobre lo que está pasando. Si tienes alguna otra idea, es mejor que me la digas con antelación. Si le revelaran esta declaración a esas otras personas, definitivamente se sentiría muy nervioso en su corazón. Shui Ixin quería echar un vistazo a este momento. ¿Qué quieren estas personas frente a él? Si tienes otras indicaciones o lugares a los que quieres ir ahora, puedes decírselo con antelación. Es posible que me vuelva a referir a ellos. Las opiniones de algunos de ellos, aunque digan que realmente no quiero tomarlas en serio, pero creo que tal vez pueda encontrar una buena manera de salir de ellas. Shui Ixin ahora quería seguir caminando frente a él, y rápidamente descubrió que una pequeña habitación apareció frente a él. Esta pequeña habitación parecía muy ruinosa. Esta pequeña habitación no parece estar bien coordinada con la de aquí, ¿qué pasa? ¿Podría ser que alguien más se haya mudado desde afuera? Si una noticia tan buena es una mala noticia para los hermanos mayores, Shui Ixin no sabe qué decir. Creo que ya te he dicho muy claramente que debemos salir de inmediato. Incluso si aparece una pequeña habitación, definitivamente no podrá detenernos, aunque tengo más curiosidad. Mientras hablaba de este lado, caminó lentamente hacia el interior. Quería ver lo que había dentro de una persona. De repente pensó en eso. Tal vez era un laboratorio que manipulaba a las bestias oscuras y a los elfos oscuros. ¿Deberíamos pensar en ello ahora? ¿Qué tipo de palabras deberíamos decir? No creo que debamos pensar ni decir demasiado sobre este tema. Parecía haber algunos azulejos de color Cian en esta pequeña y destartalada habitación. No sé por qué hay algo así en esto, que hace que la gente se sienta un poco rara. Esto no lo llevan en esos otros lugares, ¿verdad? Esto es muy posible. Ahora siento mucha curiosidad. ¿Qué van a hacer estas personas? ¿Deberíamos darles una lección para que no sigan haciendo esto? Esas personas de Negronot fueron las que escucharon las palabras del gran hermano. Parece que todavía hay muchas personas en este mundo que no tienen restricciones. Ahora debemos pensar seriamente en lo que todo esto significa para todos nosotros. ¿Entiendes a qué me refiero? Shuyi no quería que este asunto fuera demasiado grave ahora, porque sabía lo que significaba para él. En realidad es bueno dejarles estar preparados en sus corazones, pero también tenemos que pensar en una pregunta ahora, es decir, ¿qué tipo de método se debe utilizar para darles una respuesta perfecta, para que nunca vuelvan a ser así? Síguenos. Shuyi no quería interrogar los pensamientos de esas otras personas en sus corazones. O deberíamos darles una lección, dejarles saber cómo pensamos y no dejarles pensar en ello. Si ocurre un accidente así, otras personas lo sobreinterpretarán. Para ser sincero, siempre siento que esas otras personas nos han estado mirando. Si él dice que nos miren, significa que ha estado muy preocupado por nuestros pensamientos. Shuyi quería ver ahora, ¿qué más sabía que no supiera? De lo contrario, puedes decirme por qué diablos nos atraes a este lugar. Sé que el elefante debe haber sido enviado por ti. Esta mujer de rojo parece no tener otros pensamientos y aún no ha revelado su verdadero rostro. ¿Cuál es tu verdadera identidad? ¿Eres un extraterrestre? ¿Por qué estás haciendo que todo sea un desastre? El pensamiento de Shuyi ahora es muy simple. Averiguar cuál es el propósito de esta persona. Si puede explicarlo, entonces este asunto puede terminar perfectamente. Si no me lo dices claramente, siempre podré sentir en mi corazón que esto es algo malo y me sentiré muy incómodo en mi corazón. ¿Por qué quieren ser así? El impacto en ellos es muy grande. No pienses tanto en eso ahora. Veamos por qué están aquí. Tratemos primero este asunto y no dejes que otras personas sepan de esta habitación porque creo que hay algo en ella. El secreto, una vez descubierto por esas otras personas, podría ser destruido. Bueno, bueno, escucho todo lo que dices, pero espero que puedas entender que será mejor que seamos racionales, después de todo, este asunto no es tan simple, ¿verdad? Todos los presentes saben que debe haber algunas partes ocultas en este asunto, y que no les han sido contadas a tiempo. Esta mujer de rojo debía tener muchas cosas que ocultarles, y Shuyi sintió en su corazón que cuanto más pensaba en ello, más enojada se ponía. En cualquier caso, espero que puedas comprender esta verdad. Hemos estado esperando aquí durante tanto tiempo y no es muy feliz. El significado de Shuyi es muy claro, es decir, si no explica el asunto con claridad, podría enojarse de inmediato. Tengo una pregunta. Si estamos aquí para hablar de cualquier accidente, al final, otras personas pueden enterarse. Al final, si todos entran, no tendrás forma de sobrevivir. No podrás escapar. Después de escuchar las palabras de Shuyi, la mujer del vestido rojo finalmente sintió un poco de miedo en su corazón, y ahora quería salir de allí con vida. Sé lo que quieres decir. ¿Deberíamos pensarlo ahora y qué tipo de método deberíamos utilizar para asestarle un golpe doloroso? Shuyi quería sacar todas esas casitas de allí porque sabía que en ellas podía haber secretos. Ahora le gustaría entrar y echar un vistazo, pero no dispone de mucho tiempo. Shia Fusen estaba preocupado por ellos porque sabía este asunto y si no se atrevía a resolverlo por él, les causaría muchos problemas. Hay una cosa que quiero decirles. Si decimos que una vez pensamos demasiado y decimos demasiado, tengo miedo de que eso les haga pensar en su corazón que estas cosas que hacemos no son apropiadas. Aunque haya alguien esperando arriba, siempre hace que la gente se sienta un poco incómoda. Nuestros impuestos están pendientes. Será mejor que no pongamos a prueba la paciencia de mi amo. Mi amo es una persona muy grullona. Si dice que si es demasiado tarde, podría venir y arrestarnos. Shuyi se sintió un poco culpable en su corazón. Pensó que sólo podía sacar a su maestro y disparar durante el día, de lo contrario habría algunos problemas para resolver el asunto. Una cosa más, quiero hablarte solemnemente. Si puedes rendirte con nosotros ahora, definitivamente no te avergonzaré. Ya sabes a qué me refiero. En estos temas, si dicen algo una vez dicho, tendrá un gran impacto en ellos. Seguramente no sabéis lo que todo esto significa para nosotros. Ahora quiero hablaros en detalle sobre este asunto y lo que significa para todos nosotros. Shuyi ahora sacó la pokebola y transformó esta pequeña habitación directamente en su pokebola. Todos aquí saben básicamente que la pokebola es algo omnipotente, pero definitivamente no saben cómo usarla. Esta pokebola, aunque dijo que en la superficie parece que cualquiera puede usarla, pero si puedes usarla con perfección, al final, tal vez pueda tener algunas sorpresas inesperadas, puede que sí. ¿Puedo darte algo de ayuda, entiendes a qué me refiero? Mientras puedas persistir hasta el final. ¿Por qué hacen esto en su corazón? El impacto en nosotros no es muy grande. ¿Crees que tengo razón? Pase lo que pase, se les debe dar una explicación, pero Shuyi ahora no quiere contarle a su maestro todas estas cosas en detalle. Mi amo está esperándolo. Si dices eso una vez que mi amo te vea, podría enojarse mucho al final. Si dice eso una vez que está enojado, es posible que no esperes lo que dijo. Sí. Shuyi no quería pensar demasiado en eso ahora. Sentía que tenía que resolver esta situación ahora. Desde el principio no le conté este asunto. Ahora solo quiero que esta mujer lo cuente por sí misma. Lo que no esperaba es que no tuviera tanta conciencia. Shuyi ya lo había pensado en ese momento. Si esa persona pudiera traerle algo de buena suerte, entonces, naturalmente, no le importaría nada. Te lo dije claramente desde el principio, ¿por qué estás haciendo esto? De todos modos, las cosas han llegado a tal punto que no tenemos por qué preocuparnos por nada. Shuyi miró con mucha atención. Sintió que debía darles una explicación ahora, incluso si su maestro lo cuestionaba, debía protegerlos. ¿Por qué están haciendo esto ahora? Y hay otra cosa que es muy difícil de explicar aquí, y es la relación entre el elefante ahora mismo y la mujer ahora mismo. El hermano mayor también sintió que la mujer frente a ella podría haberla engañado y se sintió un poco infeliz en su corazón. Quiero saber por qué me engañó de esta manera. Desde el principio, no lo consideré como un asunto de mala calidad. ¿Por qué me engañó de esta manera? Esta mujer es muy buena para tocar la mente de las personas. Es posible que ya haya penetrado en este momento, lo que hará el hermano mayor, por lo que se quedará con él. Maestro, no tiene por qué arrepentirse en absoluto ahora. Lo que tenemos que hacer ahora es hablar con nuestro maestro y hacerle saber lo que está sucediendo. Shuji observó atentamente. Las personas que estaban frente a él no tenían otros pensamientos. Solo quería aclarar el asunto. Las condiciones que nos rodean no son muy favorables para todos nosotros. ¿Has notado que las personas que tienes delante no parecen especialmente estables emocionalmente? Es posible que ahora estén muy asustadas o muy emocionadas. Si realmente quieres encontrar este elefante, puede que tengas que invertir mucho tiempo al final, tal vez te cueste un largo camino encontrarlo. Ahora es mejor no pensar en esto de manera tan simple, hablemos rápidamente de cómo debemos afrontar todo esto. Han estado esperando aquí durante mucho tiempo y para ellos el impacto no es muy grande. El siguiente paso depende de ellos. Hay una cosa que quiero decirte. Tuvimos malos recuerdos antes, por eso eres tan resistente a esas cosas, El hermano mayor ahora quiere usar esta pregunta para interrogar a la mujer de rojo frente a él, pero lo que no esperaba es que la mujer lo ignorara en absoluto. En el pasado, el hermano mayor podía ser una persona a la que se podía recurrir, pero ahora ha perdido ese valor de uso. Ahora puedes ver su rostro claramente, si puedes ayudarlo, entonces él permanecerá aturado amablemente, pero si no sirve de nada, te dejará. El propósito de esta mujer del vestido rojo es simplemente demasiado fuerte. No sé qué lenguaje utilizar para describir los pensamientos que hay en mi corazón. Mi amo está esperando. Si tienes algo más que decir, díselo a mi amo. Shui no quería que esto fuera tan grave ahora, porque sabía qué tipo de método debía usarse para resolver estos problemas frente a él. Creo que si esperamos y vemos qué pasa, puede que aparezcan algunas personas al final. Hemos descubierto que no hay nadie de los nuestros en esta base. En cambio, hay muchos otros entrenadores que nunca antes se habían visto. Creo que deberíamos conocerlos ahora. Ahora este gran misterio se está resolviendo poco a poco, pero también hay muchos pequeños misterios que están surgiendo lentamente, y ni siquiera saben a quién pertenece esta base. Pero recuérdalo en tu mente. ¿Había algún otro lugar extraño cuando llegaste aquí? ¿Quién demonios vino contigo, solo esta mujer de rojo? Las pupilas del hermano mayor se han ido volviendo poco a poco negras, lo que demuestra que ahora todo es completamente normal. Pase lo que pase, espero que puedas entender que estas cosas que hacemos hacen que la gente se sienta muy incómoda, ¿no puedes decirlo? Si lo dicen ahora, una vez que piensen demasiado y digan demasiado, tendrá un gran impacto en ellos. Han estado esperando aquí durante tanto tiempo y no hay otra opción. Shui ahora quiere decírselo con más claridad. Mi amo está esperando. Ahora está básicamente impaciente. Si le pegas en el hocico de una vez, no tendrás suerte, ¿sabes? Shui ahora quiere empeorar un poco el asunto para que otras personas se den cuenta de lo grave que es este problema. Mi maestro es una persona muy empática, pero para algunos oportunistas como tú, realmente lo odia, así que creo que es mejor que te prepares en tu corazón ahora. Shui observó atentamente su entorno. Sintió que el asunto estaba muy bien resuelto. A continuación, tendría que observar sus reacciones. ¿Deberíamos pensarlo ahora? ¿De qué sirve una casita tan destartalada en nuestra pokebola? ¿Estamos haciendo algo mal ahora? Pase lo que pase, deben estar preparados de antemano en sus corazones. Mientras todos podamos vivirlo en serio, este tipo de estado de ánimo está bien. No sé cómo tratar un problema así. Shui observó atentamente los alrededores. Sintió que lo mejor para él era calmarse y ver cuál era el propósito de estas personas. El llamado conocedor de sí mismo y del enemigo puede sobrevivir a cien batallas. Si este problema puede ser resuelto con claridad, será de gran beneficio para él. Ahora es necesario echar un vistazo al propósito de estas personas. Ahora deben ser más sobrios. Si no pueden mantener los ojos abiertos y distinguir quiénes son buenas personas y quiénes son malas, esto les afectará mucho al final. Shui ahora quiere ver si hay algo más en esta pequeña habitación. Si lo hay, naturalmente es bueno. Si no lo hay, debería estar solo y buscarlo. Shui ahora quiere ver si esta mujer del vestido rojo tiene algún ayudante. Si hay algún ayudante, debería dejarles claro lo que está pasando. De lo contrario, resolveré el problema que tengo delante. Observemos todos atentamente. Si hay algún movimiento a nuestro alrededor, reaccionaremos en consecuencia cuando llegue el momento. ¿Qué opinas? En tal situación, si se lo dices claramente, seguramente no sentirán demasiada culpa en sus corazones. Shia Fusen originalmente pensó que dentro de un corto periodo de tiempo, podría conocer a sus aprendices. Shui ahora quiere darles algo de alegría. Si te doy una opción, puedes elegir. Puedo perdonarte, pero tengo que analizar tu situación específica. ¿Estás dispuesto a cuestionar este asunto? Si lo dices, asentirás. Las dos personas que estaban frente a ellos parecían no tener nada más que decir o querer decir. Quiero darte una explicación ahora. No importa lo que pase, si caminas conmigo, definitivamente sobrevivirás. Pero lo que no esperaba es que te negaras. Shui no quería darle una retirada a esta mujer de rojo ahora, porque sabía que ante tal situación, no tenía otra opción en absoluto. Solo quiero que veas lo que todo esto significa para todos nosotros. Ahora quiero que veas cuán grande es mi verdadera habilidad. Shui observó atentamente su entorno. No quería que el asunto se agarabara demasiado. Pensó que sería mejor perdonarlos ahora. No quiero una pokebola así ahora. Te la doy. Solo quiero que otras personas vean lo que significa. Shui quería decir algo en ese momento, pero lo que no esperaba fue que inmediatamente recibió un mensaje de su maestro. Ahora les doy una opción. No importa quién sea, todos debemos aprovechar esta oportunidad para hacerles saber lo grandiosos que somos. A Shui no le importaba el precio de esa prueba, porque sentía que era completamente competente. Desde el principio os he dicho que todos debemos mantener la calma ante todo esto y no debemos dejar que los demás vean nuestras intenciones. Si otras personas descubren algo así, podrían sentir mucho pánico. Deberíamos darles algo de consuelo ahora. De hecho, si ese es el caso, entonces te mostraré una salida. Si quieres salir de aquí con vida ahora, entonces podrás sobrevivir completamente en este mundo, y en este mundo de elfos, podrás llevarte bien con cualquiera en paz. La condición de Shui puede atraer su atención, porque este asunto no es un asunto muy simple. Nunca te dije esto desde el principio hasta el final. Ahora quiero que sepas por qué pienso así en mi corazón. Espero que puedas tener una respuesta seria. Independientemente de si este elfo desaparece a este mundo, estos entrenadores y elfos vivirán y morirán juntos, porque han alcanzado un estado de simbiosis en este mundo de elfos. Quiero que sepas ahora que si quieres alterar el equilibrio de este mundo, nunca lograrás tu objetivo, ¿lo sabes? Lo que están haciendo ahora hace que la gente se sienta muy molesta, y Shui no quiere decirlo ahora. De todos modos, pase lo que pase, espero que puedas entender por qué hicimos este asunto tan simple, porque no pensamos desde el principio en lo mucho que nos asustan las estrategias de ustedes. Al contrario, estamos más interesados en saber dónde están ustedes. Shui lo pensó detenidamente en su corazón y dijo que era mejor no contar este asunto. Ya te lo he dicho desde el principio, de lo contrario pensaremos rápidamente en lo que debemos hacer. Puedo darte una opción, si puedes pensar en una mejor tú mismo. Si tienes una solución, puedes resolverla tú mismo. Shui quería ver por qué sucedía todo esto. Esta mujer de rojo, su objetivo no era nuestro hermano mayor desde el principio, creo que debería ser así, él quiere destruir esta tierra ahora. Ahora Shui y los dos pequeños elfos detrás de él comenzaron a especular, porque sabía que estos dos pequeños elfos definitivamente estarían de su lado al final, incluso la mujer de rojo no podía convencerlo de cómo convencerlo. Este es uno de sus objetivos finales, si decimos que una vez que queremos reconocerlo, en realidad no es tan sencillo, pero podemos utilizar otro método. ¿Sabes cuál es? Los dos elfos no sabían en absoluto lo peligroso que era lo que iban a hacer a continuación, solo sentían que esto era un poco problemático. Esta base es muy complicada. Sería fantástico si pudiéramos decir que podemos salir de aquí ahora. Si no podemos decirlo, realmente tendrá un gran impacto en todos nosotros. Estos dos pequeños elfos también quieren salir sanos y salvos de aquí, porque sabe que al enfrentarse a todo esto, si piensan demasiado y hablan demasiado, es injusto para ellos. ¿Deberíamos pensar detenidamente en lo que se necesita para traerles algo de buena suerte, para que no tengan que estar tan nerviosos? Una mujer con un vestido rojo parece no tener ondas en la cara. Parece que ha recibido un buen entrenamiento y se muestra tranquila ante estas cosas. Puedes hablar de ello ahora, como piensas en tu corazón, si tienes otras buenas casas, también puedes mencionarlo, tal vez podamos ayudarte, si decimos, podemos ayudar sigue tus palabras. Ahora Shuji quiere dejarles claro y hacerles saber cómo es todo esto. Si lo manipula, al final tendrá un gran impacto en ellos. En general, este mundo élfico no es inaceptable. ¿No puedes aceptar todo esto con calma ahora? ¿Por qué estás destruyendo la tierra? Esta mujer vestida de rojo no tenía ninguna onda. Al ver las palabras que acaba de decir Shuji, no la estimuló por completo. En este caso, hizo que la gente se sintiera un poco infeliz. Quiero que sepas por qué pienso así. Lo que quiero decir ahora es que, pase lo que pase, nunca haré que esto sea demasiado malo. Si hay algún problema, es posible que se enojen al final, pero Shuji ahora no quiere provocarlos para que tengan éxito. Podemos hablar rápidamente de ello. ¿Qué significa esto para todos nosotros? Si ocurre otro accidente, las consecuencias serán inimaginables. Pase lo que pase, se les debe dar una explicación. Shuji ahora observaba atentamente los alrededores. Está bien, está bien, ahora lo entiendo. Si quieres preguntar qué tipo de cosas salen de sus bocas, es completamente imposible, porque sus bocas están muy bien cerradas. Shuji ahora no esperaba poder decirle a una mujer adulta vestida de rojo qué tipo de noticias útiles tenía en la boca, sabía que todos lo sabían. De lo contrario, vamos a esperar y ver aquí por ahora para ver su reacción, su reacción, si es muy fuerte, entonces reaccionaremos en consecuencia cuando llegue el momento. Mientras se puedan preparar aquí, todo esto no es nada. ¿Deberíamos entender este asunto ahora? ¿Crees que tengo razón? Creo que ahora es muy obvio. Han permanecido en esta base durante mucho tiempo y, si quieren salir de aquí de nuevo, no hay ningún problema. Mientras puedan encontrar una salida, podrán salir sin problemas. Ahora, para todos nosotros, lo más importante es dónde está la salida. La ubicación de la salida se ha convertido en un punto clave para nosotros. Shuji ahora quiere consolar a estas personas frente a ellos, para que no se desanimen, pero son sólo una salida de la escuela. Mientras estén dispuestos a trabajar duro y tengan cierta cantidad de energía, definitivamente podrán encontrarlos. Quiero que veas lo que está pasando con estas cosas. ¿Cuánto esfuerzo se necesitó para construir una base así? Lo que no esperaba es que realmente quisieras destruir la tierra. La acusación recae sobre mí, eres realmente ridículo. Uh, después de mediodía, la mujer del vestido rojo finalmente habló. Shuji no quería hablar demasiado con él ahora, porque sintió que esta mujer no era seria a primera vista y quería vivir una buena vida en esta tierra. La gente va hacia abajo. Dime tú qué carajo pasa, cómo voy a saberlo si no lo dices, ya te lo he recordado antes. Shuji sólo quería darle una pista ahora. Ahora hablemos de ello. ¿Qué debemos hacer? Si hay más accidentes, las consecuencias serán graves. No pueden hacer daño a todas las personas buenas en este momento, pero no pueden dejar que estas personas malas se vayan. Esta mujer de rojo debe ser una persona completamente mala, Shuji lo sabe muy bien en su corazón en este momento. No podemos predecir lo que le espera. Subiré ahora. Para ser sincero, tengo mucha curiosidad por saber cómo es todo a mi alrededor. Esta mujer de rojo parece tener un propósito muy definido, siempre que quiera hablar, lo hará inmediatamente. Si no quiere hablar, incluso si alguien le pone un cuchillo en el cuello para obligarla, no hablará. Es una persona muy testaruda. Si es así, pensemos en ello. ¿Qué se debe hacer? Esta mujer todavía podría tener algunos secretos escondidos. Shuji solo quería darle una explicación y dejarle ver cómo eran estas cosas. No quiero decir esto demasiado satisfactoriamente ahora, solo quiero dejarle esto más claro, para que no le haga daño a una buena persona. Han estado esperando aquí durante mucho tiempo, y Shuji ahora no quiere darles demasiadas explicaciones. Hay un tipo de cosas que dices, si las dices tan directamente como las dices, entonces las creo, ¿sabes? Pase lo que pase, esto es solo una broma. Quiero contarles este chiste ahora. Si quieren escucharlo, solo escuchen esto. Si no quieren escucharlo, pueden pensarlo nuevamente. En ese momento, Shuji realmente lo pensó seriamente. Al final, no hagas que este asunto sea tan vergonzoso. Finalmente había llegado al interior de la base. Ahora debería pensar rápidamente en una forma de abrir un canal y luego regresar a este terreno rápidamente, y no podría permanecer más debajo. De lo contrario, aclaremos un poco más este asunto. ¿Qué opinas? ¿Podemos hablarlo más en serio ahora? Shuji lo consideró cuidadosamente y sintió que este asunto podía seguir adelante. De todos modos, creo que si no tomamos este asunto en serio, otras personas también podrían tomar represalias contra nosotros. ¿Por qué no hacemos esto claramente y dejamos que esas otras personas me aprecien, y luego esas personas no se atreverán a tocarme más? Parece que esta mujer de rojo es bastante reflexiva cuando piensa en las cosas, y cree que aún puede usar una rutina tan amenazante con una tan abrumadora. Desde el principio os lo he dicho muy claramente. Si queréis hacer esto o no, es vuestra propia decisión. Shuji está mirando ahora este mapa. Si le dicen que siga adelante, podrá llegar a la salida en unos 10 minutos. Mujer, no quiero comunicarme mucho contigo ahora, porque creo que eres una persona que no cuenta, y nunca pongo buena cara cuando trato a una persona así. Shuji piensa mucho ahora y siente que debería llegar a experimentar este sentimiento seriamente ahora. Ahora bien, si dicen que alguna vez tienen otras ideas, deberían hacerles saber qué paso tomar. Si dicen eso una vez que tengan otras ideas, el impacto sobre nosotros será de gran alcance, ¿lo sabes? Esta mujer de rojo, nunca expuso sus verdaderos pensamientos, pero Shuji sabía que, sin importar qué, todos tenían el significado de sobrevivir. Aunque dijo que no hablaba ahora, creo que sus ojos están pidiendo ayuda. Si es así, entonces ya no tenemos por qué preocuparnos. Si se dice que una vez resuelto este asunto, entonces los problemas posteriores no serán gran cosa. Han estado esperando aquí durante mucho tiempo. Si quieren seguir hablando y esperando, será una situación muy embarazosa para ellos. Ahora tienes que recordar lo que te dije. Si no puedes recordarlo, no hay manera. Si puedes recordarlo, tienes que mantenerlo firmemente en tu mente. Shuji ahora le dijo algo solemnemente a su hermano mayor, y el hermano mayor ahora no tiene otros pensamientos. De lo contrario, simplemente habla de ello. En tu corazón, ¿por qué demonios pensarías en este asunto de esta manera? En realidad, no sería particularmente difícil resolverlo, ¿verdad? Shuji ahora quiere abordar este asunto con más cuidado. Mientras pueda ayudarles a solucionar este problema, entonces otras personas definitivamente podrán recordar en sus corazones cuántas personas son. En un mundo de elfos como este, si queremos hacer algo, debemos animarnos desde ahora, y no podemos ser vistos por ellos como somos. Shuji está emocionado ahora, pensando en ello, será mejor que me quede aquí y los espere. No sé qué decir ahora. Si dicen que la gente está tan obsesionada, no sé qué método utilizar para interceptarlos. Aunque mi amo dijo que estaba esperando, no estoy seguro de que mi amo esté tan sano y salvo. Solo quiero ver qué está pasando con mi amo y si se ha ido de aquí. Shuji está un poco inseguro ahora, porque sabe este asunto, si lo dice una vez, los afectará muy duro. Está bien, está bien, no hables más de eso. Si te enredas en un problema así, no nos beneficiará a ninguno de nosotros en ese momento, ¿sabes? Shuji ahora no quiere dejar que este asunto continúe, ahora quiere hacerlo más completo. La oportunidad que están aprovechando ahora, si lo dicen una vez que se les hable, tendrá un gran impacto en ellos. Hablemos de ello. ¿Por qué demonios quieres hacer esto? No sabes en absoluto cuál es tu motivo, ¿verdad? Porque creo que puedo responderte a esta pregunta. Shuji ahora deja que su hermano mayor y dos pequeños elfos caminen al frente. Él habla lentamente con esta mujer detrás, porque sabe que con sus esfuerzos, definitivamente puede convencer a esta mujer de que el vestido es rojo. Hay una cosa que quiero decirte. Si queremos proteger bien esta tierra, ninguna de tus grietas podrá atravesarla. Pero cuando perforaste este túnel del espacio-tiempo, definitivamente no pensaste en eso. En tu existencia debe haber alguien y algo que te someterá, y nunca debiste haberlo esperado. La mujer del vestido rojo parecía un poco sorprendida. Shuji ya había descubierto varias de sus identidades. Tenía un poco de pánico en su corazón, pero aún así fingió estar tranquila. De lo contrario, puedes decirme por qué tienes tales apegos en tu corazón. Esta mujer, el significado que mostraba, hacía que la gente se sintiera muy inusual. Deberíamos darles algunas ideas ahora y dejar que lo resuelvan por sí mismos, de lo contrario, me sentiré injusto conmigo mismo en mi corazón y habremos experimentado muchas cosas en vano. Esta mujer de rojo, después de que su identidad fue expuesta una por una, no había expresión de vergüenza en su rostro, todavía parecía saber qué hacer. Nuestra Pokebola acaba de entrar en la casita destartalada. ¿Será que no tienes mucha curiosidad por esta casita? ¿Por qué no entras y le echas un vistazo? La mujer del vestido rojo no sabía por qué, pero era mucho más suave cuando hablaba. No creas que no sé cuáles son tus intenciones. Si dices que quieres rendirte, puedes decirlo inmediatamente. Si no quieres rendirte, dilo si tienes otras ideas. Si dijera que todavía quería discutir o hacer más, de lo contrario, Shuji definitivamente estaría infeliz en su corazón. Shuji observó atentamente a las personas que tenía frente a él y, de repente, se dio cuenta de que parecía que no había nadie que les impidiera hacer esto. Creo que algunos de ustedes son realmente ridículos. Su propia existencia tiene un efecto muy grande, ¿lo saben? Algunas de las mujeres vestidas de rojo se quedaron atónitas. Ni siquiera entendieron lo que Shuji quiso decir con eso. Estas personas nunca serán tan inocentes, porque una cosa será aplastada hasta el final, pueden tener conspiraciones aún mayores, por lo que sientes que estás en el suelo ahora, si dicen que una vez que está en tu contra, al final, tal vez te maten de inmediato, ¿sabes? Shiafusen empezó a preocuparse un poco. No quería terminar el asunto de esa manera tan inmediata. Dime, ¿cuál es tu situación ahora? ¿Por qué parece que hay otra persona a tu lado? Ahora puedo ver que tú y tu superior no son los únicos que están a tu lado. Shuji se preguntó acerca de su maestro en su corazón, y pudo adivinar cuántas personas había de su lado, porque podía ver claramente. De lo contrario, sigamos adelante y echemos un vistazo. Siempre pienso que si se le confían cosas tan pequeñas, no es muy bueno. La mujer que estaba frente a mí y que la miró tenía algunos secretos que no le contó. Shuji no lo persiguió ahora, porque sabía que incluso si lo persiguieran, no necesariamente diría la verdad y no sería bueno para él. Está bien, no hablemos de eso ahora. Si quieres decir algo, es mejor que lo dejes claro. Shuji sintió que la última oportunidad estaba ahora en sus manos. Ahora tenía que ver si podía aprovecharla. Ya que estamos aquí ahora, deberíamos analizar seriamente este sentimiento y hacerles saber qué estamos haciendo. Una vez que hablen sobre este asunto, entonces este asunto podrá avanzar más fluidamente. Afortunadamente no hay nada más. Si pasa algo más, tendrá un gran impacto en ellos, ¿sabes? Si tienes alguna otra idea en este momento, dila de inmediato. ¿Será que es tan difícil resolver este asunto? ¿Por qué siempre me preocupas tanto? Shuji parecía un poco molesto por escuchar a su maestro en ese momento. No se sentía particularmente presionado porque sabía que no podía hacer las cosas y su maestro no podía obligarse a sí mismo. No importa lo que diga el maestro, espero investigar bien la identidad de esta persona. Si quiere decir o hacer algo, no lo dejaré. No te preocupes. Esta mujer, pase lo que pase, es una mujer débil después de todo. Si quiere competir con Shuji, todavía es un poco más débil. Shuji pensó muy seriamente en su corazón. Sintió que debía tomar esta medida con firmeza. Hay una cosa más, es decir, ¿deberíamos considerar cuál es el problema en sí? Creo que usted debería entenderlo mejor que yo. En el corazón de Shuji, Shuji no puso esta esperanza en su maestro ahora, porque sabía que su maestro hablaría en serio. Aunque es bueno ser serio, no es bueno culpar al maestro de Shuji, porque su maestro será más auténtico y Shuji conoce muy bien su carácter. Veamos esto primero. Si piensas demasiado y dices demasiado, eso tendrá un gran impacto, ¿sabes? Mientras puedan terminar este asunto sin problemas, Shuji no se ha negado demasiado ahora. Su plan no es nada bueno. Deberíamos pensar con más pureza ahora. ¿Qué piensan? Ustedes dos elfos, deben tener un plan en sus corazones. ¿Cómo podemos convencer a esta mujer? Les digo el propósito final de venir a esta base. No pienses en esto tan simplemente ahora, vayamos primero a esta base, y esta mujer también subirá con ella, no la detengas. Aunque él dijo que debe tener su propio propósito, no necesitamos ser tan pasivos ahora, porque desde que llegamos al terreno, ya hemos llegado a nuestro territorio. No deben atreverse a tomar la iniciativa de hacer algo en este terreno, porque con un poco de acción, pueden descubrir cuántas personas hay en su organización y qué están haciendo. Realmente no los entiendo, a estos cazadores de elfos. ¿No tenían también un plan de entrenamiento cuando empezaron? ¿No saben lo malos que son si se convierten en cazadores de elfos? ¿Algo así? Mientras subían, de repente notaron que había aparecido un largo escalón. La parte superior de este escalón no parecía tan simple en absoluto, parecía que había algunos órganos. No, pronto saldremos y encontraremos algo así aquí, que es realmente increíble. Parecía que no había otros obstáculos en ese escalón. Después de que Shuji lo pisó con cuidado, de repente descubrió que efectivamente había una piedra real sobre él. Dime, ¿qué le pasa a este? Si hablamos, tenemos que pasar por aquí. ¿Por qué siento que me has tendido una trampa aquí? ¿Lo quieres ahora? ¿Qué sabes de aquí? Al principio, la mujer de rojo no dijo nada. Shuji siempre había dudado de su identidad en su corazón, porque sentía que su identidad era definitivamente más que la de una cazadora de elfos. ¿Por qué ahora sabes que has hablado y has dañado tu vida, y por eso estás preocupado? Realmente no puedo entender lo que ustedes piensan. Aunque dicen que no hay niveles en este paso, no parece fácil pasarlo. Debe haber algunas trampas. ¿Con tantas trampas, se puede decir que no puedes verlas? Si quieres que te obliguen, es completamente imposible salir corriendo de aquí, ¿lo sabes? Parece que realmente tocó el punto sensible a la persona, y esta persona parece muy maníaca. Quizás hayan descubierto algo ahora. ¿Crees que lo que dije es incorrecto? ¿O deja que otras personas vengan y hablen contigo? Shuji observó atentamente el movimiento de la mujer frente a él, porque sabía que estaba a punto de salir ahora, qué tipo de cosas diría esta mujer y qué hacer era muy importante. En el caso de una mujer que podría contactar con la gente que organizaron más tarde, debemos vigilarla con atención ahora. No podemos dejar que escape de aquí, ¿sabes? Si esta mujer dijera que una vez que huyeran, su pista estaría tan profundamente desconectada, Shuji no estaría feliz ahora. Si hay gente de su organización por aquí, esta mujer podría pedir ayuda. Shuji ha estado prestando atención a eso. Si hay alguna persona sospechosa, lo anotará de inmediato. Originalmente, esta base era muy brillante, pero no sé por qué se está atenuando lentamente. Puede que se vea así. Supongo en mi corazón que después de que aparezca esta salida, esta base entrará inmediatamente en un estado inactivo, ¿qué piensas? Porque está a punto de salir pronto. Pase lo que pase, deben conservarse en sus corazones desde el principio hasta el final. Creo que es mejor no hacer este asunto tan misterioso. Siempre pienso que deberíamos mirar un poco más de cerca ahora, hacerle saber que estamos para ver sus capacidades, no para ver lo que no les permite empezar a actuar rápidamente, Shuji ahora se siente muy ansioso después de escuchar la voz ansiosa de su maestro. También quiere ver qué está pasando. Por supuesto que también quiero saber cómo va el asunto. No quiero que esto se agrave demasiado ahora. Si les preocupa, sería malo. Cuando pisó ese escalón, Shuji no notó nada. Sintió que parecía haber algún líquido en el escalón y que el líquido parecía tener un olor a sangre. Deberíamos ahora pensar con calma en lo que está sucediendo con todos nosotros, en lo que ocurre en este nivel, en la Tierra. Si quieres dejarles claro que la mejor forma de solucionar el problema es proponerte resolver el problema inmediato. Seguramente no sabes, en este paso, cuántos niveles nos esperan, creo que todavía no queremos ser así al final, simplemente dígalo directamente. Shuji descubrió de repente que su maestro parecía ser una persona muy sensata. No importa lo que diga el maestro, con una frase como la tuya, me sentiré mucho más cómodo en mi corazón. Después de todo, desde el principio, este asunto no fue nada fácil. El olor a sangre en los escalones parecía hacer que la gente lo sintiera, un poco horrible, Shuji ahora quiere ver claramente lo que está pasando, miró más de cerca los escalones frente a él y parecía haber destellos en los escalones. Luz, no sé por qué. Subamos de nuevo y miremos hacia arriba. Debe haber algo complicado. Creo que puede haber gente esperándonos. Puede que esté aquí y se dedique específicamente a matar a la gente que pasa por allí. Con tal problema, Shuji ahora no quiere decirlo directamente. Si tienes miedo, no me sigas. Espera a tus dos elfos primero y no vayas tras mi hermano mayor. Si están esperando aquí, al final, de repente, puede surgir algo desde atrás y tal vez puedan afrontarlo. No pienses en ello tan complicado ahora. Si decimos que pensamos en esto demasiado complicado, no les afectará, ¿sabes? Shuji quería que el asunto fuera más llevadero, pero de repente se dio cuenta de que ya no había nadie esperándolo. Parece que estamos pensando demasiado. No hay otras personas por aquí, pero no podemos relajarnos, especialmente esta mujer. Puede llamar a sus compañeros en cualquier momento. Después de escuchar las palabras de Shuji, esta mujer pareció mirar a Shuji con una mirada significativa. Será mejor que no digas eso ahora. Si lo dices una vez que lo digas, tendrá un efecto muy malo en ellos. ¿Sabes a qué me refiero? Después de todo, hacen que la gente sienta que algo no va bien y Shuji quiere mirar con más cuidado. ¿Deberías mirar bien lo que hay en este escalón? Si nos dicen que tu investigación no es clara, es posible que no te acompañemos. Shuji no tiene mucha paciencia ahora, porque sabe que si se relaja, les afectará muy gravemente. Los dos pequeños elfos que están detrás de mí, aunque dicen que son muy obedientes, no se les debería pedir que investiguen algo tan insignificante. ¿Alguna vez has oído hablar de algo que sea exagerado? Shuji no planeaba resolver este asunto tan complicado ahora. Dejemos esto de lado por ahora. Corramos hasta el final. Si podemos salir de aquí, podremos encontrarnos con el maestro. Shuji ahora no quiere hacer este asunto tan perturbador. No tienes por qué tener miedo en absoluto ahora. Incluso si hay personas extrañas, bestias extrañas y yo detrás de ti, definitivamente te protegeré, no te preocupes. Los dos elfos sabían muy bien que mientras Shuji estuviera allí, nunca sufrirían daño y no pensaron mucho en sus corazones. Nuestro hermano mayor ya ha dicho algo parecido. ¿Aún le creemos? ¿Qué actitud tienen ustedes? Shuji no pensó que este asunto fuera demasiado complicado ahora. Está bien, está bien, solo quiero decirte lo que todos pensamos cuando enfrentamos todo esto. Shuji miró más de cerca. Las personas que tenía frente a él, el hermano mayor, habían cambiado completamente para mejor y el acuerdo entre él y la mujer de rojo también se había roto. Se lo que acordaron hacer los dos antes. En ese momento, definitivamente querían construir esta base de una manera muy disimulada y usarla para ustedes, ¿verdad? El hermano mayor no entendió esta situación antes, por lo que estas personas podrían contenerlo. Entiendo perfectamente tu situación. No quiero que esto te genere demasiada ansiedad ahora. Quiero proceder paso a paso, paso a paso. Los dos elfos parecían haber sufrido algunos cambios. Habéis notado que cuando acababais de bajar no teníais nada en el cuerpo, pero ahora de repente hay algo que brilla con un brillo dorado que os sigue, como si esta onda de luz procedente a dos campos magnéticos os estuviera siguiendo. Es algo parecido. Shuyi no quería que esto sucediera ahora, por lo que hizo que la gente se sintiera ansiosa. No te preocupes ahora, siempre y cuando pueda arreglar esto para ti apropiadamente, no tienes que preocuparte por este tipo de problemas en absoluto, ¿sabes? Podrían tener algunos accidentes ahora, pero Shuyi no planeó hacer esto y lo dijo directamente. En la medida de lo posible, basta con explicarles claramente este asunto. Si existe tal peligro en este paso, no tenemos por qué decirlo todos, Shuyi quería darles una explicación de inmediato. Pensó que sería mejor hablar de estas cosas con anticipación y de qué tipo de detalles se tratarían. Desde el principio te lo he dicho muy claramente. Si tienes alguna otra idea, es mejor que la digas con antelación. Si no lo dices así, les causarás muchos problemas. Espero que puedas considerarlo seriamente. ¿Por qué lo pensaron así? Shuyi no tenía curiosidad por no tener otra experiencia para hacer estas cosas ahora. Solo quería saber dónde estaba la organización de este cazador de magos. Ahora bien, si dicen que pueden rendirse, naturalmente es bueno. Si no se rinden, también tenemos una manera de rectificarlos. No se preocupen. Los dos pequeños elfos seguían charlando detrás de ellos, Shuyi ahora quiere calmarlos y decirles que no digan más esas palabras indiferentes. Quiero contarte lo que está pasando. Si sabes lo que pasó, será mejor que me lo digas con anticipación. Shanaido se sintió un poco asustado, ahora sentía débilmente un rastro de peligro. De lo contrario, puedes contarme cómo es la situación. Si no me lo dices, tendré una sensación incómoda en el corazón y me dará la impresión de que estás en guardia. Yo. Estos dos pequeños elfos parecen estar muy interesados en compartir sus preocupaciones, de lo contrario no dirían esas palabras. Por supuesto, conozco tus pensamientos con más claridad y mejor que tú. Debes tener curiosidad por saber lo que eres ahora. No te preocupes, te lo contaré más tarde. ¿Por qué hacen esto? También es un misterio sin resolver. Es mejor no decirlo. ¿Crees que lo que dije es correcto? Deberíamos tomar las riendas ahora. Shuji se dio cuenta de repente de que las otras personas no hablaban mucho. Cuando estaban con las manos libres, el dios toro escuchó de repente un grito que sonó muy aterrador. No, además de nosotros, en esta base hay otras personas. Lo había pensado antes, pero no esperaba que fuera cierto. Shuji no quiere decir nada sobre este tipo de cosas ahora. Estás aquí, sé honesto, si hay algún peligro, me llamarás de inmediato, iré corriendo de inmediato, iré a echar un vistazo, no quieres ir allí. Es demasiado peligroso. En un tema así, si piensas demasiado y dices demasiado, puedes lograr que otras personas tomen la iniciativa y caigan en su trampa. Puede ser que esas otras personas hayan tendido deliberadamente una trampa. Si dices que una vez que pase, si dices que al final, una vez que todos estén atrapados, puedes pensar en las consecuencias. Después de que Shuji se acercó, de repente se dio cuenta de que había algunas personas vestidas de negro frente a él. Será mejor que no te muevas ahora. Si lo haces, no te dejaré ir. Ya sabes a qué me refiero. Después de que Shuji les advirtió algunas palabras, realmente relajaron su vigilancia, pero no se atrevieron a moverse, porque sabía que si Shuji decía que quería matarlos, sería fácil. Si estás herido ahora, puedo ir a rescatarte. Ya sabes a qué me refiero. Cuando miro las cosas, siempre las veo con mucha precisión. Baja esas armas en tus manos, parece que hay un pequeño elfo volando detrás de ti, si es tu elfo atado, bájalo inmediatamente, no vueles más en el aire, vi incómodo. Los ojos de estas personas que miraban a Shuji cambiaban lenta y complicadamente. Ni siquiera sabían lo que Shuji pretendía. Sé que el grito de ahora vino de ti. Justo cuando estábamos a punto de salir, te escuchamos gritar aquí. ¿Qué pasa? Date prisa y háblanos de ello. Ahora parece que hacen que la gente se sienta un poco inaceptable. ¿Por qué sus caras se ven tan aterradoras? ¿Habían comido algo en esta base antes o habían sido alcanzados por algún arma? Shuji lo observó con atención y sintió que todavía estaba esperando allí ahora. No hables tanto ahora, ¿de acuerdo? Si hablas tanto, la gente se sentirá un poco incómoda. Deberías tener tu propia solución al problema ahora. Estos hombres vestidos de negro parecían como si uno de ellos estuviera herido, pero no parecía estar dispuesto a inclinar la cabeza de esa manera, pensando que en este caso, no necesitaba preocuparse por ellos. Lo que amas no tiene nada que ver con nosotros. De todos modos, si estás dispuesto a morir en esta base, te quedarás aquí. Después de que Shuji terminó de hablar, inmediatamente se dio la vuelta y se alejó, pero lo que no esperaba fue que la persona negra que estaba detrás lo detuviera después de unos pasos. Esta persona parece tener algo en sus manos. Dos pequeños elfos también volaron y señalaron las manos de estos hombres negros. De todos modos, no deberíamos pensar demasiado en lo que tienen en sus manos. Deberíamos concentrar esta energía en esta base ahora. Estas personas de negro parecían exhaustas y no sabían lo que estaban haciendo, pero Shuji también sabía que definitivamente no eran buenas personas. Veamos ahora qué piensa la mujer del vestido rojo. Shuji ahora mencionó deliberadamente a esta persona. ¿Quieres decir si hay una mujer con un vestido rojo contigo? ¿Podrías dejarnos ver cómo es? Aunque estos hombres de negro dijeron que habían sido heridos, sus frentes estaban cubiertas de gruesas gotas de sudor, pero parecían estar enérgicos cuando oyeron hablar de esta mujer. Sé que definitivamente querrás verlo en tu corazón. No tienes que preocuparte en absoluto ahora. Definitivamente lo llevaré a verte porque tengo muchas cosas que resolver. Estas personas vestidas de negro parecían muy emocionadas cuando vieron a los dos elfos. En ese momento, adivinaron en su corazón que también eran cazadores de elfos. Shanadu, los observarás de cerca. No puedes dejar que salgan a esta base. Dijeron que una vez que salgan, saldrán y acraparán a esos pequeños elfos como locos. Después de que estos cazadores de elfos se llevarán a estos pequeños elfos, definitivamente no los tratarían con amabilidad. Shuji tenía algunas preguntas en su corazón. Si dicen que realmente vinieron de esta grieta espacio temporal, entonces realmente quiero preguntarle por qué están aquí, qué van a hacer. A primera vista, estos cazadores de elfos no eran buenas personas. Había una luz codiciosa en sus ojos que hacía que la gente se sintiera infeliz. Si atrapan a los elfos uno tras otro, es posible que no puedan lidiar con ellos. Realmente me preocupan. ¿Podría ser que no tengan miedo a las represalias? Un cazador de elfos, si ve algunos elfos con mejores calificaciones, los atrapará sin importar el precio. Creo que deberíamos controlarlo ahora. Ahora somos inescrupulosos y dejamos que esta gente ande suelta en esta base. ¿Sabes las consecuencias? Shuji observó atentamente a este hombre de negro. No es tan sencillo, pensemos ahora en cómo podremos atrapar a toda esta gente. Shanaido y Riuei pensaron durante mucho tiempo, pero no encontraron una buena solución. Es mejor no pensar así. Vamos a ver si debemos salir de aquí o no. Si decimos eso, una vez que salgamos, todavía podemos enfrentarnos a mucha gente en este terreno. Algunas personas sobre el terreno incluso podrían darles indicaciones. Justo ahora todos pensaron que la mujer del vestido rojo era una persona muy sospechosa, ¿verdad? Dímelo en voz baja, nunca lo revelaré fácilmente a otras personas. Shuji quería animar a esta persona ahora, pero lo que no esperaba era que la persona frente a él se comportara de manera muy extraña. No sé por qué, su expresión parecía un poco vacilante. Puede ser que haya cosas que lo estén frenando y que no lo diga así. Pensemoslo ahora, ¿qué deberíamos hacer? La bola de mago en la mano de Shuji estaba brillando lentamente en este momento, no sé por qué. Realmente no sé qué decir. Deberíamos pensar primero si debemos arrojar a esa mujer aquí. Esa mujer es muy llamativa de rojo, incluso si sale a la calle se nota a simple vista. Afortunadamente, me preparé hace un tiempo, de lo contrario, esta persona realmente podría ser estafada por esta persona. Shuji ahora quiere echarle un vistazo a esta mujer de rojo. ¿Qué tipo de propósito tiene? ¿Qué exactamente va a hacer con ellos? Básicamente, podemos suponer que esta mujer es una cazadora de elfos y que estos hombres de negro también lo son. Si es así, es posible que pertenezcan al mismo grupo, a una misma organización. Estos cazadores de elfos están organizados y deben estar dirigidos por una persona. Si este es el caso, entonces deben encontrar a su líder. Si quieres encontrar a esa gente, no es una tarea sencilla. Son una organización muy grande. He oído hablar de ellos antes. Shanaiduo dijo con melancolía. Había oído a otras personas hablar de esas cosas antes. Ahora esta gente decide que si esa mujer es realmente la cazadora de elfos, entonces debemos tener cuidado. Nunca le permitirá participar en ninguno de nuestros asuntos. Shuji ya había pensado en ese plan. Afortunadamente, tenía un plan hace mucho tiempo y no hay necesidad de dejar que nadie venga y diga nada. El arma que la mujer tiene en la mano podría ser lo que captura a los elfos. Escuché que era una red muy grande. No dejamos que la mujer del vestido rojo toque a estos dos elfos, y hay otros elfos, y no te acerques a esta, la mujer del vestido rojo. Shuji ha estado pensando con mucho cuidado ahora, y siente que debería echarle un vistazo a esto con ellos ahora. No sé cómo pensar en esto ahora, pero sé cómo darles un golpe en la cabeza. Afortunadamente, antes no pensaba ni hablaba demasiado, porque de lo contrario, otras personas podrían pensar que lo hicimos a propósito. Es mejor no decirle esas cosas. Esa mujer de rojo puede estar observándonos de cerca desde atrás. Shuji ahora quiere ver si la mujer del vestido rojo podrá reconocerlo de un vistazo. Esperarás aquí más tarde, esta mujer aparecerá pronto, no tienes que decir demasiado ahora, solo señálame directamente, ya sabes. Shanadu, ve y trae a esa mujer. Ten cuidado cuando lo lleves. No estés sola con él. De lo contrario, podría atraparte. Este tipo de cosas son muy peligrosas, esta mujer vestida de rojo, es siniestra en su corazón. No sé cómo convencerte, pero creo que este asunto puede tomarse en serio. Si decimos que una vez que esta gente lo reconozca, le resultará difícil argumentar. Justo cuando Shuji quería continuar diciendo algo, de repente sintió como si no pudiera quedarse quieto. No, ¿es esta la réplica ahora? Justo ahora, ante un terremoto tan fuerte, si hay réplicas, es en realidad muy normal. Bajemos al suelo ahora, o podríamos quedar enterrados vivos debajo. Estos hombres heridos de negro son la mejor evidencia, porque pueden identificar a esta mujer de rojo. Shuji pensó en ello en su corazón. Sería mejor irse de aquí. En cualquier caso, espero que puedas saber cuál es la esencia de este despliegue de elfos. Él es para capturar al elfo, entonces lo sabes. Shuji no quería que otros supieran cuál era la naturaleza de este cazador de elfos. De todos modos, mientras podamos hacer que este pequeño elfo se mantenga seguro y protegido a nuestro lado, no quiero que nos abandonen ahora. Si estos dos elfos estaban demasiado lejos de Shuji, a Shuji le preocupaba que la gente tuviera algunas preocupaciones, y mucho menos atraparlos con un cazador de elfos en la espalda. Los cazadores de elfos son realmente odiosos. Ahora quiero hablar con mi maestro sobre cómo puedo expulsar a todos estos cazadores de elfos de esta tierra, o entregarlos a todos. Matarlos. Cosas como matar al cazador de elfos parecen ser muy simples. ¿Deberíamos hacer planes ahora? Al menos deberíamos volver a tierra ahora. Mi maestro tiene muchos métodos. Puedo preguntarle a mi maestro ahora. Shuji y los dos pequeños elfos han estado discutiendo sobre los dos pequeños elfos ahora, queriendo que esta mujer de rojo venga. Espera un momento, traeré a esa mujer enseguida. Si dice que tiene otros trucos, no debe atreverse a venir. Estos dos elfos son en realidad muy peligrosos. Aunque dijeron que siempre actuaban juntos, si los atrapaban no podrían escapar. Tienes que pensar en eso ahora, ¿qué es lo que hay que hacer exactamente, entiendes lo que quiero decir? No deberías pensar en tanto lío ahora. Esta mujer vestida de rojo tendrá un gran impacto en ellos si hay un accidente. Ahora me siento un poco agradecido en mi corazón. Afortunadamente, no hablé demasiado contigo antes. De lo contrario, definitivamente te sentirías reacio a admitir la derrota. Shuji no quería complicar tanto el asunto. Creía que al final les había dado una lección, haciéndoles saber que este asunto era fácil de resolver. Esta pequeña red que tengo en la mano puede tapar los ojos de ese cazador de elfos. Si se le vendan los ojos, quedarán temporalmente ciegos. Shuji ahora sacó algunas de sus pequeñas armas mágicas y sintió que era hora de usarlas. Pase lo que pase, creo que esto es inevitable. ¿Qué opinas? Otras personas también piensan lo mismo. Piensan que sería muy bueno si pudieran atrapar al cazador de elfos. Afortunadamente, no pensé demasiado antes. Si decimos que sigamos así, me temo que les traerá algunas malas ideas. Shuji ahora quiere analizar más de cerca los verdaderos pensamientos de estas personas. Si lo dice, las consecuencias serán inimaginables. No sé cómo enfrentarlos. Para ser honesto, tengo algo de miedo en mi corazón. Los dos elfos, cuando estaban en la cancha, de repente se asustaron. Shuji no los cultó, porque sintió que este asunto era completamente comprensible. Ahora ustedes dos están protegiendo a estos hombres de negro. Están heridos. No habrá maná extra para lidiar con ustedes. Después de que lo protejan ahora, encontraré a la mujer de rojo. Shuji ahora se encomendó a sí mismo tal tarea, porque sabía que si encontraba a esta mujer por sí mismo, sería relativamente sencillo. Esta mujer, en realidad, tiene muchos pensamientos en su corazón, e incluso quiere pelear con nosotros sola. ¿Crees que esta mujer es muy divertida? Si hablas con ellos y piensas en algo, tendrá mucho impacto. Sus pensamientos actuales, si decimos que una vez que se pueden manipular, son naturalmente buenos. Al final, déjenle saber lo buenos que somos. Shuji ahora quiere observar sus movimientos. Si quieren seguir adelante, no debería detenerlos. Por cierto, me olvidé de preguntarte ahora mismo, ¿de dónde vienes y a dónde vas? ¿Estás buscando la salida ahora? Como acabas de experimentar un terremoto tan grande, debes haber resultado herido, ¿verdad? Shuji ahora finge estar muy preocupado por esta gente. Un lugar como el que se está viviendo ahora no es algo que la gente normal pueda soportar, por eso todos estamos heridos. Si nos pueden ayudar, sin duda cumpliremos sus deseos. Estas personas parecen querer proteger sus propias vidas, por lo que piensan que si este es el caso, deben estar tranquilos y calmados. Bueno, si ese es el caso, no, entonces tomaremos una decisión. Si dices que puedo ayudarte, entonces solo reconoces a la mujer de rojo. Si lo conoces, me lo dices, no. Si lo conoces, no digas nada más, solo trátalo como uno de nuestros ayudantes. Todas estas personas heridas vestidas de negro sabían lo que quería decir Shuji. No os preocupéis, todos somos personas bien preparadas y nunca más habrá ningún otro error en el camino. Bueno, si ese es el caso, entonces me siento aliviado. Shuji observaba atentamente las expresiones de estas personas. Ahora parecían muy doloridas. Parecía que estaban realmente heridas y que no podrían resistir por mucho tiempo. Tienes que recordar una frase. Hago lo que digo, pase lo que pase, nunca te hará daño. Podemos estar seguros de ello. Estas personas parecían muy aliviadas. Sus rostros estaban pálidos y parecía que debían acudir al rescate inmediatamente o perderían demasiada sangre. Ahora lo llevas tú un poco. Cuando llegue al suelo, busca a mi amo y a los demás, y ellos podrán hacerte una buena herida. Estas personas vestidas de negro se sintieron conmovidas por la ayuda entusiasta de Shuji. Gracias, si no eres tú, realmente no sabemos qué hacer. Básicamente no podemos encontrar la dirección ahora, no podemos salir en absoluto. Otro hombre apuñaló al hombre con el codo para decirle que no hablara demasiado. Está bien, está bien, no hables más, puedes esperar aquí ahora, si viene alguien me lo puedes decir a tiempo. No tenemos ninguna molestia en el cuerpo ahora, pero si nos sentimos un poco incómodos en el corazón. No hemos completado la tarea. Nuestro jefe seguramente me castigará. El novio ahora ha reprimido su curiosidad. Pase lo que pase, espero que puedas entender que en este mundo sólo nosotros podemos ayudarte, y algunas otras personas no son más que puños y piernas bordadas. Shuji dijo estas palabras con mucha seriedad. Observó atentamente las expresiones de estas personas. Las expresiones de estas personas no tenían ningún otro tono de burla y estaban tácitamente presentes. Es posible que tus jefes te hayan abandonado hace mucho tiempo. Ahora estoy diciendo algo malo. Ya no les sirves de nada. Esto es realmente posible. Todas estas personas vestidas de negro escucharon lo que dijo Shuji en sus corazones y ninguno de ellos dijo una palabra. Se sintieron muy tristes en sus corazones. No pienses tanto en eso ahora. Aunque ahora estés abandonada, no debes desanimarte ahora, porque aún me tienes, ¿sabes? Las expresiones de sorpresa en sus rostros persisten. No pienses demasiado en eso ahora. Vamos a ver si es esa mujer la que está hablando de eso. Si realmente lo es, no será demasiado tarde para que te sorprendas. Shuji ahora quiere llevar a estas personas a echar un vistazo hacia adelante, pero lo que no esperaba es que ahora haya otra réplica. No tengas miedo ahora, estás herido ahora, pero definitivamente te protegeremos y nunca te haremos ningún daño. Para una persona que viste ropa negra, no sé por qué cree que las palabras de Shuji son ciertas. Antes de decir la verdad, nunca había confiado fácilmente en los demás. No sé por qué, cuando te vi venir, sentí una sensación de seguridad inexplicable. Shuji sonrió en ese momento y vio que realmente les dio una sensación de confianza. No es nada en absoluto. Para todos nosotros es sólo una pequeña cosa. Shuji no quería pensar demasiado ahora, quería ver qué estaba pasando con esta persona frente a él ahora. Afortunadamente ya estábamos preparados de antemano, de lo contrario, tal vez nos desagradarían en sus corazones. Esta mujer de rojo lleva mucho tiempo en este escalón, ahora no irá a ningún lado y nunca avanzará si no da un paso atrás. ¿Viste a la mujer del vestido rojo que está ahí delante? Te dije que si él dice eso, tú crees que es él, simplemente me lo recuerdas, pero no digas nada. Estas personas vestidas de negro nunca han visto a sus jefes. Cuando se comunican, sólo utilizan el poder espiritual para comunicarse. Sé lo que piensas en tu corazón. No importa lo que pase, espero que puedas entender que todas estas cosas que hacemos están bien fundamentadas. Ahora Shui miró atentamente a estas personas. Afortunadamente no dije nada más, de lo contrario realmente no podría aceptarlo en mi corazón. Quiero ver qué significa todo esto para todos nosotros. Se pararon en ese escalón y se mantuvieron en alto, mirando a lo lejos. Esta mujer de rojo ya había visto a estos hombres de negro y dudaba un poco de sus identidades. ¿Estás seguro de que queremos llevarlos al frente? Todavía no saben quiénes son. Están dando vueltas por esta base y están heridos. Tenemos que ocuparnos de ellos. Parecía que esta mujer de rojo no quería guiarlos al frente. Shui pensó en su corazón que esta era realmente una mujer cruel. ¿No dijimos que no era fácil? ¿No viste que estaban heridos? Si somos así, independientemente de sus palabras, morirán aquí al final. Shui ahora quiere ver lo cruel que es esta mujer. Si lo tiramos aquí, morirán. Si es así, ¿los tirarías a la basura? Esta mujer no respondió en secreto, y después de verlos subir ese escalón, ellos también subieron lentamente. Si fuera yo, definitivamente lo perdería. No importa lo que pase, mi vida es lo más importante. Otras personas que tienen la capacidad de hablar de ello. Aunque esta mujer dijo que algunas de estas cosas no son muy agradables, también son algunos hechos. Espero que puedas permanecer ilesa por el resto de tu vida. Si una vez hubiera sido herida, una mujer como tú ya habría muerto. Shui satirizó a esta mujer ahora, pero la mujer no dijo una palabra. No quieres hablar ahora. Ya es muy bueno que nos sigas. Es un regalo para ti. Ya sabes a qué me refiero, será mejor que cierres la boca ahora. Debe haber miles de pequeños elfos afuera, esperando que suban. Shui se sintió muy feliz cuando pensó en esta situación en su corazón. Hay una cosa más que quiero decirte. Debemos mantener la mente tranquila ahora y no debemos dejar que otras personas piensen en nada más, ¿sabes? Shui ahora está observando cuidadosamente el exterior, de repente descubrió que esta salida parece ser muy pequeña y sólo una persona puede pasar. Parece que hay algún otro movimiento afuera. Deberías salir y echarle un vistazo al hermano mayor. No estás agobiado ni herido en absoluto. Esta tarea te corresponde a ti. El hermano mayor asintió con seriedad. Sintió que no podía hacer nada. Esta pequeña cosa aún podría ayudar a Shui a hacerlo. ¿Quién diablos está ahí? Si puedes verlos o ver sus medallas, puedes decírmelo, puedo identificar sus identidades. El hermano mayor fue el primero en salir. No habló después de salir. Shui se sintió un poco desconcertado en su corazón. ¿Por qué salió el hermano mayor y no hubo voz? Shui sintió un poco de miedo en su corazón. ¿Podría ser que alguien de afuera secuestrara al hermano mayor? Él también quiere salir y echar un vistazo, pero cree que es mejor dejar que esta mujer salga primero. Está bien, ahora es la salida, sal ahora, no quiero seguir tratando contigo ahora, porque no creo que tú como mujer merezcas esto. La mujer miró severamente a Shui y luego subió. Después de subir, no se escuchó ningún sonido y ella se sintió un poco extraña. No quieres salir ahora. Quiero salir y ver qué está pasando. Si en el futuro ocurre algún accidente, no tienes que preocuparte por mí, simplemente huye, ¿sabes? Los encontré a todos. Al oír a Shui decir esto, la gente de negro se sintió muy conmovida. Nunca habían visto a un jefe así. Antes, nuestros jefes necesitaban que lo protegiéramos y nos permitieran cubrir su retirada cuando se topaban con algún tipo de amenaza. Lo que no esperaba es que realmente pensaras así. Shui no quiere hablar demasiado de esto ahora. Ya te lo he dicho muy claramente. No te lo tomaste en serio. Deberías pensarlo detenidamente ahora, ¿sabes? Como era de esperar, después de que la gente de afuera subió, no hubo más movimiento. Shui se sintió un poco extraño. Quería subir y ver qué estaba pasando. Afortunadamente, antes no se tomaron este asunto en serio. Esperemos aquí un rato. Si aparecen, los apresaremos de inmediato. No te preocupes, ya he pensado en este plan. De repente, Shui pensó en las cosas que le había dicho al hermano mayor antes de subir. Afortunadamente, ya estaba preparado de antemano. De lo contrario, me habrían llevado de la mano. Me siento muy triste en mi corazón. Shui ahora quería ver qué pasaba allí, pero lo que no esperaba era que realmente no sucediera nada afuera. Cuando Shui salió lentamente del pasillo que tenía frente a él, no pasó nada más. No sé a dónde se fueron el hermano mayor y la mujer de rojo. Shui se despertó de repente. ¿Podría ser que fuera un hermano mayor y la mujer de rojo? Después de que los dos discutieron, huyeron. Maestro. ¿Dónde has estado? Ven aquí ahora, todavía tenemos muchas cosas que hacer ahora, si no puedes venir ahora, ¿dónde deberíamos encontrarte? Después de que Shui salió, nadie notó nada. De repente, descubrió que afuera parecía estar lloviendo y que estaba húmedo. ¿Qué pasa? ¿A dónde has ido? Sal ahora, no juegues más al escondite conmigo, ¿vale? Creo que este juego ya no es nada divertido. El hermano mayor ya no tiene ninguna reacción y la mujer del vestido rojo no hace ningún otro movimiento. Parece que realmente se escaparon juntos. ¿No lo es? Cuando los dos elfos salieron volando de esta cueva, también descubrieron que el hermano mayor que había subido unos minutos antes que ellos, y la mujer habían desaparecido. Por fin déjame otra parte. De repente, se oyeron algunas voces detrás de una pequeña colina. Shui quiso echar un vistazo y de repente se dio cuenta de que había algunos hombres heridos debajo. Esta pokebola les ha sido entregada a ustedes. Ustedes dos elfos son responsables de salvar a estos dos hombres heridos. Son cazadores elfos, pero pase lo que pase, ahora son un hombre herido para todos nosotros. Shui todavía tiene compasión. Sabe cómo tratar con esta gente. Cuando sucede una cosa así, ninguno de nosotros quiere afrontarla, así que creo que es mejor que mantengamos el sentido común. Shui está pensando muy seriamente ahora, y piensa que mientras pueda hacer esto, estará bien. La otra cosa es que ahora debemos ser más cuidadosos. ¿Sabes a qué me refiero? Si supera las expectativas, definitivamente se sentirán incómodos en sus corazones. Quizás ahora los atrapen esas otras personas. Dado que mi hermano mayor ha cambiado completamente para mejor, entonces nunca traicionarán tan fácilmente. Esta mujer vestida de rojo puede ser atrapada por mi hermano mayor, o fueron atrapados juntos. Alguien la atrapó. Shui ahora cree mucho en su hermano mayor, pero no cree en la mujer de rojo. Aunque se trate de una traición, la mujer de rojo es la que tiene más posibilidades de ser traicionada. Después de todo, sabíamos desde el principio que ella y nosotros no estábamos en el mismo grupo. No sé por qué el cielo afuera se aclaró de repente de nuevo, y Shui tuvo que sentirse un poco extraño en su corazón. Parecía que este clima también se había vuelto extraño. Ya lo he oído antes. Si hay alguna gran turbulencia en este mundo, el clima se tornará muy extraño. Cuando estos hombres heridos subieron, también sintieron que el sol los deslumbraba un poco. Es posible que hayan permanecido mucho tiempo bajo la base y se sintieran un poco incómodos afuera. Ya te acostumbrarás por un tiempo. Iré a la parte de atrás de esta montaña para ver qué está pasando. De repente escuché que había alguien allí. No te muevas ahora, ¿sabes? Después de escuchar las instrucciones de Shui, estas personas asintieron obedientemente. Shui encontró muy raro que estas personas todavía escucharan sus propias palabras. ¿Qué hay detrás de esta montaña? Solo tenemos que acercarnos y echarle un vistazo. No tenemos que pagar ningún precio, así que debería hacer esto. Los dos elfos querían ir allí. Shui no tuvo más remedio que decirlo para evitar que salieran lastimados, porque sabía que si los dos elfos encontraban algo, definitivamente gritarían. Ahora no debes ser capaz de aturdir a la serpiente. Una vez que lo hagas, el impacto será de gran alcance al final, ya sabes a qué me refiero. Para evitar que estos dos elfos los siguieran, Shui realmente se tomó grandes esfuerzos. Siempre que me digas tu identidad, te dejaré pasar. No quise detenerte deliberadamente. Este asunto no es tan sencillo. Cuando Shui llegó a la parte trasera de esta pequeña colina, descubrió que había algunas personas bien armadas y muy serias con armas en sus manos y dejó que el hermano mayor y la mujer de rojo se pararan en el medio. Un hombre los rodeó a todos. ¿Quién carajo eres tú? ¿Por qué lo tratas así? Shui se apresuró a acercarse de repente, porque sabía que estas personas debían estar intimidando a su hermano mayor y a esta mujer. ¿Qué más quieres decir o hacer ahora mismo? ¿Vienes a mí, qué le haces a gente desarmada? ¿Sabes lo tímido que eres ahora? ¿Cómo te enseñó tu maestro? Cuando Shui dijo esas palabras, miró más de cerca sus aduendos y parecía una organización que nunca había visto antes. ¿A quiénes están disparando aquí? ¿Cómo es que nunca los he visto antes, en este mundo de elfos, siempre y cuando sean los líderes de esas organizaciones con caras y rostros, los conozco a todos. Lo que acaba de decir Shui es cierto, pero la mayoría de las personas son sólo maestros que sólo lo conocen a él. Shui ahora es una recién llegada y acaba de dejar su huella en este mundo. Oh, ¿es realmente así? Si es así, entonces debes tener un maestro. Cuéntame el nombre de tu maestro. Cuando Shui dijo el nombre de su maestro, estas personas realmente se sorprendieron. ¿Quieres decir que eres el aprendiz de Shiafusen? En un mundo de elfos, todos saben que si es un discípulo a quien enseña, entonces debe ser Kung Fu, muy duro. Realmente hay algo de ofensa, pero no importa que, tu maestro nos envió aquí. No sé si realmente estás en este tipo de relación. Estas personas parecían haber hecho algunos compromisos. Shui se sintió aliviado cuando vio que las caras de estas personas habían cambiado nuevamente. Pero pase lo que pase, tendremos que hacer negocios, tienes que presentar alguna evidencia que demuestre que eres entrenador, de lo contrario nunca te dejaré pasar. Shiafusen debió haber ido a otros lugares, pero pensó en su corazón que, de lo contrario, podría dejar que su maestro viniera directamente y se lo llevara. Ya que mi amo te envió aquí, también debes saber cómo soy. Él debe haberte mostrado mi retrato antes de irse. Las pocas personas que estaban frente a ellos sacudieron la cabeza. No habían visto las palabras de Shuji. En cambio, las escucharon cuando se iban. El maestro de Shuji mencionó que, sin importar lo que sucediera, salía de esta boca. Todas esas personas serían encarceladas. Lo que quieres decir es que si no podemos demostrar que somos los entrenadores de ese amo si nos mudamos ahora, nos encerrarás ahora. Sus actitudes parecían ser muy amistosas, pero Shuji sabía que no tenían tales intenciones en absoluto. Se sienten muy incómodos con su actitud de empresa a empresa. Si no lo hacemos, contactemos nuevamente al amo. El amo seguramente podrá sacarnos de aquí. Shuji pensó en sí mismo. Si quería ponerse en contacto con su maestro, debería enviar a un elfo a volar de inmediato, pero temía que el elfo estuviera en peligro. Shanadu y Liwei, ustedes dos van a llamar a mi maestro ahora. Ya no podemos salir de nuestro cuerpo. Si hay algún otro peligro, pueden decírmelo lo antes posible y haré lo que sea necesario. Me apresuré a salvarlos a un precio. En ese momento, Shuji estaba pensando muy seriamente en su corazón. Sentía que básicamente ya estaba listo. Hay una cosa más que quiero decirte. También deberíamos hablar seriamente con mi amo sobre lo que hemos experimentado. Deja que mi amo juzgue y vea si esta gente nos mantiene aquí. Está mal. Shuji estaba un poco enojado ahora. Simplemente se encerró indiscriminadamente por las pocas personas que tenía frente a él, lo que hizo que la gente se sintiera odiada. Estos pocos de ellos realmente no conocen a Tyson, pero él dijo que no lo sabía. Somos dos discípulos orgullosos bajo las manos de mi maestro. Deben ser deliberados. Tengo algunos pensamientos así en mi corazón, pero creo que hay una cosa que es verdad. Esas personas no parecen buenas personas. Si realmente fueran buenas personas, ya habrían dicho esas cosas. Afortunadamente, ya estaban preparados, de lo contrario, esto podría causarles una gran confusión en sus corazones. Shuji no pensó demasiado ahora, siempre y cuando pudiera estar preparado a sus ojos. Por suerte, ya habíamos hecho planes hace tiempo y nos salimos con esa cara de asombro. Si no lo hubiéramos hablado así, nos habríamos llevado una gran sorpresa. Cuando estas personas no prestaban atención, Shuji acudió al lado del hermano mayor, porque sabía que este asunto podría tener un punto de inflexión si se lo explicaba al hermano mayor. Los sostendré por un tiempo, debes estar preparado para correr desesperadamente hacia adelante, y es posible que se liberen de mí más tarde y luego te persigan, y cuando se llegue a tal punto, encontraré de inmediato a nuestro maestro, por favor espera aquí por un tiempo. Si dices que te golpearon, simplemente defiéndete, no seas educado con ellos. El hermano mayor quedó sorprendido por la conspiración de Shuji. De todos modos, espero que puedas entender que realmente no es fácil para nosotros lograr el paso de hoy. Espero que puedas tomarlo en serio y experimentar esos sentimientos. Shuji ahora quiere pensar detenidamente sobre qué tipo de método debería utilizar para resolver algunos de los problemas que tiene frente a él. La gente como ellos debe tener su propio abaco en el corazón. Si dicen que quieren calcularnos, no debemos dejarles que lo hagan. En estos temas, si piensas demasiado y dices demasiado, eso tendrá un gran impacto sobre ellos. Tal vez ya hayan llevado a nuestro amo a otros lugares, o ya hayan negociado algún trato con nuestro amo. Incluso si era su maestro quien estaba haciendo un trato con estas personas frente a él, su maestro debe haber sido perseguido por ellos, Shuji lo sabía muy bien en su corazón. Afortunadamente, ya nos hemos preparado, de lo contrario, este asunto es realmente interminable, ¿qué piensas? Shuji no pensó demasiado ahora. Algunos de ellos han calculado y calculado el pasado, y no tendrán ningún impacto en todos nosotros. Su jefe actual aún no ha aparecido por completo. Esperemos aquí por ahora. La idea de Shuji es muy seria y siente que debe ser más serio ahora. De todos modos, pase lo que pase, deben estar preparados en sus corazones. Este asunto debería haberles sido contado hace mucho tiempo. Las demás personas no parecen tan contentas, porque ahora no deben tener nada que ver con las noticias, porque ni siquiera saben cómo pensamos al respecto. En estos temas, si se habla demasiado con ellos, es posible que les resulte embarazoso hacerlo deliberadamente en el condado. Ahora seguro que quieren atraparnos a todos, y al final podrán atrapar fácilmente a los pequeños elfos que tenemos a mano. No sé por qué, Shuji siempre siente que estos hombres fuertemente armados están en el mismo grupo que los cazadores de elfos. Deberíamos ser más cuidadosos ahora y dejarle ver cómo es este plan, para que dejen de pensar en ello de esa manera otra vez. Siempre piensan que sus cálculos no tienen ningún sentido. Solo quieren unificar este mundo. Ahora el mundo de los elfos y el mundo de los humanos se han superpuesto, y ahora todo es inestable. Cada uno tiene sus propios planes. Ahora que el mundo lo sabe todo, todos quieren gobernar el mundo. No deberíamos dejar que aprovechen esta oportunidad ahora. Si decimos que entregamos esta oportunidad a otros, ¿sabes qué tipo de cosas buscaremos? No quiero decírtelo directamente si lo haces, pero quiero que provoques directamente algo muy problemático. Shuji quería hacerle reflexionar, después de todo, había pagado mucho antes y ahora debería contarles lo que estaba pasando. Mi amo, si decimos que estamos en la misma situación que ellos, significa que nuestro amo no es una buena persona, pero creo que mi amo nunca haría tal cosa, incluso si mi amo está involucrado en este asunto, será seguro al final también será perseguido. Shuji cree mucho en su maestro en su corazón, porque sabe que su maestro es una persona muy recta y que puede tener algunas cosas y logros como el de hoy que es el mérito de su maestro. No quiero decir muchas otras cosas ahora, creo que deberías entenderlo en tu corazón. Shuji estaba pensando en su corazón ahora, de todos modos, no tomó estas cosas en serio desde el principio hasta el final, por lo que a continuación debería considerarlo más a fondo. De todos modos, nosotros también nos quedamos aquí. Bien podríamos resistirlos en cuotas. Si nos resistimos al contrato, al menos podremos saber qué debemos hacer en el futuro. Shia Fuseng también quería contactar a Shuji ahora, pero no lo esperaba, pero no pudo contactarlo en absoluto ahora, y ahora una señal de comunicación ha sido completamente ocupada. Este mundo clásico está cambiando lentamente, porque nadie sabe qué tipo de campo magnético se formará. Cada uno de nosotros espera que este campo magnético se estabilice, y debemos adaptar nuestro poder espiritual actual a este campo magnético. Shia Fuseng grabó tal pasaje y quiso enviárselo a Shuji, pero lo que no esperaba era que el envío fallara todo el tiempo. ¿Qué demonios está pasando? ¿Podría ser que estén en peligro? Estoy muy preocupado por ellos en mi corazón. De lo contrario, déjame encontrarlos. Mientras los encuentre ahora, no me preocuparé. A su lado estaba otro hombre fuertemente armado, que meneó la cabeza y dijo que no quería que se fuera. Si te vas ahora, ¿qué haremos con esta base? Nuestra base acaba de establecerse, deberíamos encontrar ahora una forma de hacerla más perfecta y luego irnos. Somos así. Es difícil encontrarte y no es fácil pedirte que nos ayudes. La persona que tenía frente a él no era amable a primera vista. Shuji se sintió un poco ansioso en su corazón. Ahora estaba ansioso por encontrar a su maestro y tenía miedo de qué tipo de amenazas enfrentaría su maestro. Afortunadamente, antes, mi maestro y yo teníamos un entendimiento tácito, es decir, si perdíamos el contacto, inmediatamente actualizaríamos nuestra posición. Estos dos elfos han estado volando desesperadamente hacia adelante. Han estado buscando la posición de Shuji. Shuji ahora ve que su hermano mayor está actuando desesperadamente consigo mismo. Shuji observó al maestro con la esperanza de correr hacia adelante desesperadamente. Después de ver que quería escapar, un hombre fuertemente armado abandonó de inmediato a Shuji y fue a perseguir al hermano mayor. El hermano mayor recuperó el sentido y le lanzó una mirada a Shuji. Shuji ahora entiende que ahora es el mejor momento. Si no huimos ahora, no tendremos la oportunidad de esperar hasta que esta gente regrese. De lo contrario, sigamos adelante y echemos un vistazo. Si no lo hacemos, es posible que nos encontremos con algún tipo de problema más adelante. En ese momento, definitivamente nos sentiremos muy incómodos en nuestros corazones. Creo que deberías saber lo que quiero decir en tu corazón. Ahora bien, si tienen otras ideas, deberían explicarles inmediatamente cómo hacer todo esto. Tienen tantas ideas aquí, deberíamos hablar con él ahora de forma más clara y racional. Seguro que están pensando en esas cosas en sus corazones. Si tienen otros planes ahora, deberían actuar de inmediato. Shia Fuseng no sabe lo que está haciendo ahora. ¿Deberíamos vigilarlo ahora? El hombre fuertemente armado de repente recibió tal señal, y Shuji también la aceptó. En este momento, Shuji usó su bola de elfo para ver la ubicación de la transmisión, y realmente rastreó la ubicación específica de su maestro. Shanadu y Yui, los dos se apresuraron hacia esta posición. Si llegan, el maestro que vieron me dará una respuesta de inmediato. Estos dos elfos pueden resultar realmente útiles en este momento crítico. Shuji miró a las personas que tenía frente a él y no le importó en absoluto. Afortunadamente, ya me había preparado antes, de lo contrario la gente se sentiría un poco incómoda. No quiero decir demasiado ahora. Shuji observó atentamente a las personas que tenía frente a ellos, y ellos no tenían ninguna otra idea en absoluto, y parecían simplemente estar de paso. ¿Cuál es tu propósito ahora? Si me lo dices ahora, aún puedo ayudarte. Estas personas fuertemente armadas no parecían ser tan empáticas y no querían poner las palabras que Shuji dijo en sus ojos. Este tipo realmente dijo que quería ayudarnos. Nuestro plan es tan grandioso que no puede decidirlo con sólo una o dos frases. Shuji está pensando muy seriamente ahora, siente que debe pensar en este tema ahora, de lo contrario el problema es muy problemático. Por lo menos, debería dejarle saber cómo hacerlo. ¿Entiendes a qué me refiero? De todos modos, creo que ahora está muy claro que se preparen en sus corazones, lo cual en realidad no está mal. Ahora sé dónde está mi amo. Luego iré a buscarlo. Cuando él lo encuentre, todo irá bien. Pero espero que tengas paciencia aquí primero. Volveré a recogerte. La mujer del vestido rojo ya no sabe hacia dónde corrió, por lo que sintió que fue un desastre. Parece que ese hombre fuertemente armado y esa mujer de rojo están en el mismo grupo. De lo contrario, ¿cómo podrían haber tratado a esa mujer con tanta amabilidad? De repente, Shuji pensó en esos hombres de negro heridos. Ellos y esos hombres fuertemente armados ni siquiera sabían si estaban en el mismo grupo. Ahora, te quedarás en una cueva así, y cuando haya terminado, volveré a recogerte lo antes posible, ¿sabes? Shuji sacó una pokebola y los puso dentro de ella. Incluso si otras personas vinieran a esta cueva, nunca los verían. Definitivamente no lo sabes. Si te quedas en esta pokebola y no puedes salir, incluso si el cielo afuera se rompe, definitivamente no te hará daño. Estas personas sonrieron, lo que quieren es ese resultado, solo quieren continuar con esta vida y no quieren las demás. Nos diste esta pokebola para proteger nuestra seguridad. Si estás en peligro, ¿qué deberías hacer? Para ser honesto, nunca te he visto tan buena persona. Uno de ellos parecía estar preocupado por la seguridad de Shuji, y Shuji pensó en su corazón que era realmente amable y que era un pasaporte a este mundo. No necesito preocuparme tanto ahora. Mientras mis pequeños elfos estén aquí, naturalmente me protegerán. Son los dos pequeños elfos que acabas de conocer. Estas personas ya no hablan, su identidad es la de cazadores de elfos, ahora no están calificados para hablar en absoluto y no les da vergüenza hablar demasiado. ¿Deberíamos quedarnos aquí un rato y ver cómo reaccionan? En mi corazón, realmente siento que hay cierta confusión. Shuji ahora quiere ver qué piensan. Si dices que quieres salir de aquí, tienes que decírmelo con antelación. Si dices que sales así de repente, al final, puede que se enteren, ¿sabes? Si se presenta un problema de este tipo, seguramente se sentirán desconsolados. Saben que el mundo exterior es caótico, pero no saben cómo resolver el problema. El mundo actual es muy inestable y hay guerras por todas partes. Si resultas herido en un estado como el tuyo, si te vas de golpe, al final te convertirás en carne de cañón. Shuji ahora tenía miedo de que lo dejaran salir a hacer algo, por lo que les recordó que era mejor que descansaran allí y no se fueran. No te preocupes, nos quedaremos en el consultorio de la calle. De todos modos, dijiste que mientras te quedes dentro y no te muevas ni salgas, es absolutamente seguro y nunca saldremos. En este caso, Shuji se sintió completamente aliviado. Cuando salió de esta cueva, de repente se encontró con que los pocos hombres fuertemente armados ya habían regresado al lugar original bajo la presión del hermano mayor. ¿Shanaru y Uney, pueden escuchar mi voz ahora? Busquen la posición que acaban de decidir y vuelen rápidamente para ver si mi amo está allí. Shuji abrió un mapa. Este mapa mostraba claramente la ubicación de su maestro, pero Shuji no estaba completamente seguro porque el campo magnético de la tierra había cambiado. Las armas que tenemos ahora pueden no ser tan poderosas como las originales, porque una vez que el campo magnético cambie, esta arma también sufrirá algunos cambios sutiles. Shuji pudo comprender todo esto en su corazón y sintió que debía considerarlo seriamente ahora. Hay una cosa más que quiero decirte. No importa lo que hagamos, nunca dejaremos que otras personas se vayan tan fácilmente. No hay duda de que debemos dejar nuestro lado. Shuji ahora miró la ubicación específica de su maestro, y directamente sacó otra pokebola y se dejó mover a esa posición con la pokebola en un instante. Efectivamente, después de que este campo magnético cambia, el poder de esta pokebola se expande lentamente. Shanedur se sorprendió al escuchar la voz de Shuji. Lo que no esperaba era que Shuji viniera aquí tan pronto. Nunca pensé que el poder de esta pokebola fuera tan poderoso ahora que realmente pudiera enviarte aquí en un instante. Desde que la tierra élfica y la tierra humana se fusionaron, este mundo realmente ha sufrido muchos cambios, pero no podemos pensar que no se pueda hacer sin él. Shuji no pudo evitar suspirar de emoción. El campo magnético de la tierra parecía ser inexplicablemente compatible con su propio campo magnético. Sintió que estaba lleno de poder. No sé por qué, pero me siento como un hombre de elección. Siento que cuando uso mis propias habilidades, es mucho más fácil que antes. De repente, Shuji sintió que incluso cuando estaba dando órdenes al elfo, solo sería muy preciso. Era realmente completamente diferente de lo que había hecho antes. No quiero que el mundo sea tan liviano. Solo quiero contarle a otras personas lo que está pasando. Eso es todo. Si realmente quieres decir algo, tendrá un gran impacto en ellos, y Shuji no quiere decir demasiado ahora. Afortunadamente, me preparé con anticipación, de lo contrario, podrían realmente ser controlados por ellos. Este plan entre mi hermano mayor y yo es realmente perfecto y la cooperación es muy buena. Hay algunas diferencias entre estos dos elfos. No sabía lo que hizo Shuji. Incluso pensaron en sus corazones. ¿Esas otras personas los avergonzaron? ¿Esas personas fuertemente armadas te dijeron algo? De lo contrario, ¿por qué estarías tan emocionado? De lo contrario, cuéntanoslo y luego iremos a ver a tu amo. Estos pequeños elfos estaban muy preocupados por la seguridad de Shuji, porque sabían que el estado actual de Shuji estaba relacionado con la vida y la muerte a ta tierra. Seguro que no lo sabías antes. Tu maestro dijo una vez a nuestros compañeros de clase que tu vida y tu muerte están realmente directamente relacionadas con la vida y la muerte a ta tierra. Nosotros también nos quedamos muy sorprendidos en ese momento. ¿Lo sabes? En ese momento, Shuji negó con la cabeza. Nunca había escuchado a su maestro decir algo así antes y no podía creer lo que decía. No dejes de decir tonterías ahora, ¿de acuerdo? Cada persona es única en este mundo, no digas tonterías como esta. Shiafusen había estado leyendo poesía y libros antes, y había leído muchos libros divinos antiguos, y entendía estas cosas mucho más que Shuji, por lo que estas cosas que dijo también tienen cierto valor de referencia. De todos modos, algunas cosas que dijo mi maestro, aunque son dignas de creer, no deberíamos decirlas ni pensarlas demasiado. ¿Sabes a qué me refiero? Si hablas de un problema así, una vez que hables con ellos, definitivamente no podrán guardarlo en sus corazones. Afortunadamente, estábamos preparados de antemano, de lo contrario, este asunto realmente no tendría fin. ¿Puedes saber el significado de lo que dije? ¿Por qué otras personas hacen esto? hace que la gente se sienta significativa e inquieta. Las armas en sus manos hacen que la gente se sienta un poco incómoda. No lo sabes. Las armas en cada una de sus manos son armas cambiadas. Bajo el grillo del campo magnético de la tierra, ya se han mejorado por completo. Los dos pequeños elfos parecían saber mucho, Shuji no quería hacerlo tan obvio ahora. No hay necesidad de tener tanto miedo ahora. Si tenemos tanto miedo de temer al pasado, no podemos hacer nada en absoluto, ¿sabes? Por supuesto que entiendo lo que quieres decir. Si este campo magnético cambia, los elfos también pueden mutar. En realidad, siempre he tenido mucho miedo en mi corazón. Shanaiduo y Liyuei no son dos pequeños elfos, siempre han sido muy fuertes. Por primera vez mostraron algo de miedo frente a Shuji. No te preocupes, mientras yo esté aquí, nunca te afectará el campo magnético de la tierra. Incluso si te afecta, solo mejorará cada vez más y definitivamente no te hará daño. Ahora Shuji ama mucho a sus dos pequeños elfos. Estos dos pequeños elfos son sus propios elfos atados, y su vida y su muerte están ligadas a su propia vida y muerte. ¿Alguna vez has pensado en una pregunta? Si ahora vivimos y morimos juntos, si te digo que mi fuerza se está volviendo cada vez más fuerte, serás consecuente conmigo, así que no te preocupes. Shuji ahora parecía muy claro. Por suerte, ya nos hemos puesto de acuerdo antes, de lo contrario este asunto realmente provocará disputas. Si más tarde dices que sí es un duelo, quédate detrás de mí en lugar de correr hacia adelante. ¿Lo sabes? Los dos elfos estaban un poco desamparados, ya habían sido obligados por Shuji a firmar tal acuerdo. Las cosas que te he dicho antes, no deberías cambiar de opinión fácilmente ahora, también deberías hablar como yo ahora y saber lo que quiero decir. Cuando Shuji sonrió, miró a los dos elfos con mucha ternura. Estos dos elfos realmente ayudaron a Shuji a hacer muchas cosas, y Shuji les estaba muy agradecido. En muchos casos, si no te tengo, realmente no sé cómo llevarlo. De todos modos, cuando tenemos la oportunidad de ser libres, todos debemos salir a jugar. Con estos dos elfos, descubre cómo es este nuevo mundo y qué cambios maravillosos ocurrirán cuando el mundo humano y el mundo de los elfos se fusionen en uno solo. Sería bueno decir que estas personas no serán reyes en un campo de batalla como este. Para ser honesto, en un mundo tan caótico, muchas personas tienen esas ambiciones. Shuji sintió que no debería haber dicho palabras tan frustrantes a estos pequeños elfos, pero sintió que esto era un hecho y así fue. Incluso he pensado en qué método se debería utilizar para resolver estos problemas en cuestión. ¿Crees que lo que dije es muy correcto? Cuando Shuji salió por esa salida, pudo sentir claramente el cambio en el campo magnético. Pase lo que pase, nunca permitiré que este tipo de cosas nos perturben. No te preocupes, he tomado una decisión desde el principio. Ahora Shuji quiere ver qué está pasando. Cree que lo mejor para él es experimentar sus sentimientos aquí. Es mejor no dejarles tener esa mentalidad de casualidad. Creo que todos debemos adoptar esta medida. Si surge otra idea, las consecuencias serán graves. Su objetivo actual es muy claro, es decir, ver qué tipo de cambios se han producido en esta tierra, y si dicho campo magnético cambia, qué impacto tendrá sobre ellos. Por lo menos, deberías contarme qué está pasando. Para ser honesto, no me siento incómodo en absoluto, pero creo que todo salió bien para todos nosotros. Si Shia Fusen dijo que no adivinó mal, estaba en la base frente a él, y Shuji estaba pensando en esa base en su corazón, y parecía que no era la base que había establecido al principio. Todavía recuerdo que nuestra base está muy cerca de esa laguna en el tiempo y el espacio. Pase lo que pase, todos debemos aprovechar esta oportunidad y no dejar que otros piensen en ello. Shuji quiere ahora analizar qué significa todo esto para él. Si alguna vez sucede, las consecuencias son realmente inimaginables. Han estado esperando aquí durante mucho tiempo y Shuji no quiere hablar mucho con él ahora. Por lo menos, deberíamos informarnos de lo que está pasando. Sigamos adelante y echemos un vistazo. Si su reacción es muy feroz, significa que nuestro maestro está realmente dentro. sea adaptable, entiendes lo que quiero decir, no seas impulsivo por ahora. Una vez que son impulsivos, estas personas sabrán cuál es su propósito. Si dicen que quieren salvar al amo, deben hacerlo de inmediato. Afortunadamente, me preparé hace mucho tiempo. Si no lo hubiera hecho, me sentiría realmente avergonzado. No quiero decir nada ahora. Háganselo saber antes de nada. Si mi amo dice una vez que está herido, nunca dejaré que esta gente se vaya. Han estado esperando aquí durante tanto tiempo y el impacto en ellos es muy grande. Shuji ahora no quiere decir nada más, ya no quiere preocuparse por el campo magnético de la tierra. Ahora que he encontrado la ubicación específica de mi amo, deberíamos hacerlo ahora. Mi amo está adentro, así que por favor rescátalo rápidamente. Los dos elfos también estaban muy emocionados, porque nunca habían visto una expresión tan emocionada. Sintió que Shuji realmente respetaba a su maestro. Si continuamos aquí ahora, al final, puede que algunas otras personas sientan que estamos provocando deliberadamente, pero algunas otras personas no deben ser capaces de adivinar por qué provocamos deliberadamente a esta manera. Shuji comandó a los dos elfos y lentamente encontró la entrada a la base. No había guardias en la entrada de la base. La gente se siente muy confundida. ¿Es justo que entremos? Realmente no sé qué decir. ¿Deberíamos aceptar esta medida ahora? Las otras personas no parecieron pensar en ello en absoluto y nos movieron en absoluto. Estas personas que están ahí dentro no parecen ser en absoluto nuestra gente en esta tierra. Parece que vinieron de esos otros lugares, o que entraron aprovechando esta laguna temporal y espacial. Algunas de las personas que Shuji más odiaba eran esos oportunistas. Podrían venir a este mundo de elfos para gobernarlo. Si pensamos tanto, todo será en vano. ¿Deberíamos echar un vistazo a lo que piensan estas personas fuertemente armadas? Su plan hace que la gente se sienta muy mal. ¿Deberíamos echar un vistazo a nuestra arma ahora, para ver si podemos vencer a su arma, ¿hay algún cambio? Después de todo, el campo magnético ha cambiado. Si no se produce tal cambio, pueden coordinar la situación general, porque en ese momento son invencibles y hay otras personas que no son sus oponentes en absoluto. Ahora, no pienses tan mal sobre esto. Echemos un vistazo más de cerca a la gente que nos rodea. ¿Qué tipo de actitud tienen, tal vez todavía nos hablen amablemente? Acaban de llegar a esta tierra, tal vez no están particularmente familiarizados con todo lo que hay aquí, puede ser que hayan estado tanteando e investigando la situación aquí en secreto hasta el final. Ahora vamos a impedirles que investiguen en secreto. Definitivamente no saben qué ha cambiado en esta tierra, ni cuál es la condición de esta tierra. Al no conocer este lugar, rápidamente sofocaron algunas de sus ambiciones en la cuna. Deben estar pensando en gobernar este lugar cuando se aprovechan de este vacío legal. Deberíamos disipar por completo algunas de sus ideas ahora. Esas otras personas también tenían ambiciones similares. Shuji lo comprendió muy bien en su corazón. Sintió que debía dejarles claro ahora que mientras él estuviera allí, nunca se les permitiría tener éxito. Están muy enojados. ¿Quieren venir aquí a gobernar la tierra de manera casual? ¿Dónde creen que está su ciudad natal? Shanaido se sintió un poco enojado. No pienses tanto en eso ahora. Echemos un vistazo a su actitud. Si dice que es una persona de muy buen carácter, entonces deberíamos hablar con él y convencerlo, si no puede escucharlo en absoluto. Si lo hacemos, lo haremos directamente. Shuji pensó muy claramente sobre este tipo de cosas. Sabía cómo hacerlo, a qué tipo de personas debía tratar y debía adoptar una actitud diferente. Puede que mi amo no sea respetado por ellos allí. Aún me amenazan con preocuparme por su seguridad. Si lo amenazan, es tan viejo que temo que no pueda aguantar. Los dos elfos han estado consolando a Shuji a su lado. Tu maestro es una persona con un nivel de cultivo muy alto. No necesitas preocuparte por él ahora. Estamos aquí para esperar sus buenas noticias. Tengo el presentimiento de que puede liberarse a Tebrillete.